Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial Hoy vamos con el programa número 39 Entre otros temas vamos a charlar sobre el vengador más poderoso Claro, quién más sino el mismísimo Ojo de Halcón Con pretexto del estreno de su serie por Disney Plus Gracias por vernos en YouTube y por descargarnos en Spotify, iVoox y Google Podcast Un saludo para nuestros amigos del CC Podcast Para Joe, Charlie y Laka Laka Ya saben, son los saludos de Cajun También para nuestro amigo Tony No sé si se vaya a unir más al ratito Para el buen Fer Palafox Para nuestro amigo Favo de Atomic Comics ¿Quién más se me va por ahí? Bueno, si alguien se me escapa más al... Ah, para el buen Pepe que desde el pasado no se ha presentado por aquí Un saludo muy especial para nuestro amigo Pepe A David, a David Ah, claro, a David de Magios Iniciative ¿Cómo no? Claro, gracias amigo Y también un saludo para todos los que se están conectando en vivo Son las 10 con 10 de la noche del 23 de noviembre del 2021 Un saludo también para ti que nos ves en el futuro en algún grupo de Facebook Comparte este programa con todos tus amigos Con todos tus contactos Y vamos a ver quiénes ya andan por aquí Ya de este lado ya puedo ver los comentarios Excelente, creo que todos, por cierto Dice Iván Enríquez Hola, buenas noches José Carlos Soledad Buenas noches a todos Ya me hacía falta misa nocturna Así es, vamos a iniciar Iván López, buenas noches No, espera, se estrena Hawkeye Muy buenas noches Osvaldo Cervantes Regresan las noches de Desvelo Disney Sí, ella ya me había acostumbrado a dormir tempranito Pero pues ya regresaron estas noches de Desvelo Muñoz Ruiz Pedro Saludos a todos Son los mejores Muchas gracias amigo Aquí el buen Luis de Little Piece of Plastic Buenas noches banda Lord Chucky es presente Iván López Voy por mi Hawkeye para ver el en vivo Diana Michelle Se ríe de lo de Lord Chucky Buenas noches Bienvenida Diana Cristian Pintado Mamani Buenas noches El buen Alex Aranda también anda por aquí El tío Corran Diana Michelle Buenas noches a todos Iván Ruiz buenas noches Banda Saludos Chinaski Saludos amigo Iván Víctor Sustercic Buenas noches a todos Ya van 3 de 3 Que nos acompaña Víctor Sustercic Tony Cross Hola a todos Juan Carlos Limatainen Ortiz Aguas el monstruo Come galletas Iván López Ahora sí temprano Sí Según a las 10 Pero pues empezamos 10-10 Iván Ruiz Apenas ando viendo La reseña de los Iron Man Bien Ah yo no lo he checado Ya lo subiste Luis entonces A ver si al rato Ya 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 Ahí quedó los 3 Va Iván López Pregunta de una vez ¿Cuál es la mejor figura De Hawkeye? La vamos a comentar Este al ratito Armando González Buenas noches Presente Rafa Laguna ¿Qué tal? Buenas noches Lords ¿Qué tal? Darío RS Buenas noches Alfo de Yarín Saludos y muy buenas noches A todos José Pequeño Hay manera de escucharlo Desde YouTube Es que no transmitimos En vivo En YouTube Seguramente ya mañana Ya lo escucharás Pero ya editado Y todo esto Más que nada La musiquita de fondo Algunos efectitos Pero en vivo En vivo Es aquí en Facebook Iván Leyva Saludos Roberto Ochoa Hola buenas noches ¿Qué ganas de ver Hawkeye Por la trama? Sí claro Ahí dice Steinfeld Alex Roquezalas Atendiendo y viendo Sin perder el chisme Venga Michelle Vidal Buenas noches Sandman Oye si es cierto No le mandé saludos A Sandman ¿Qué pasó? Es que andaba sin Sin Cell Pero no sé Si se conectaba Del app O de Cell Pero bueno Si te alcanza a conectar Amigo Pues cáele César Palshi Hola Aquí andamos Puntual Como todas las demás Papo Alfred Buenas Buenas ¿Quién se va a duelar? Pues empezamos Tempra A ver si no nos colgamos Daniel Marchenko Ya andamos por acá Amigos Buenas noches César Palshi Aquí andamos puntuales Este ya lo había leído Y Luis Hoy fue el orqueso De hebra Llegó Hit Series El Jokeys Alejandro Francisco Buenas noches A todos Y bueno Ya lo saben No somos expertos Pero nos encanta Estar hablando De estos monos De Marvel Legends Yo soy Chinaski Y mis amigos Que nos acompañan El día de hoy Déjenme presentarlos Uno a uno Vamos primero Con el buen Dani Ortiz De Geekland Corps ¿Cómo andas Dani? Hola chicos Muy bien Muy a gusto Ya sentado Preparado Con la bebida Para platicar Sobre el mejor arquero Del universo Marvel El gran y poderoso Hawkeye Ey Si tiene un montón De fans Yo no sé De donde salieron Pero tiene un montón De fans De Hawkeye Amigo Luis A little piece of plastic ¿Cómo estás? Nada Pues yo me comí La galleta rápido Porque pensé Que me ibas a pasar Primero otra vez Pues acá ya saben chicos En la humilía En la humilía De siempre De los martes Que le hacemos Los martes Para que entre Pepe Y Pepe Ya van dos veces Que nos batean Con orden Es cierto Si bien Hay que platicar Con él A ver que onda Y aquí este buen Alex Que has estado ausente Creo que dos o tres Podcast seguidos ¿No? Si si Backfire Si si Ya ni sé cuántos Llevo Ausente Pero si Acá andamos Para hablar Un poco De Marvel Hawkeye Figuras De todo Saludos a todos Venga Venga Y aquí tenemos A la presión El buen Paquito ¿Cómo estás? A la presión ¿Me sigo o no me sigo? A la madre Ya cállelo Todo muy bien Todo muy bien Aquí Con la banda ¿No? Y pues aprovechando Que bueno ¿No? Darles al barando Suspitas Salvan carteras Pero aquí andamos Para platicar un poco De las figuras También del dios Hawkeye Que ha habido O su historial Y esperemos que Ahora si no nos dejen Pelones con esas figuras Porque no han anunciado Nada de la serie O algo que se le parezca Y dudoso ¿No? O sea como que ya se falta Un poco Un Hawkeye Porque darnos un running Bueno, órale Padre Pero si mi Hawkeye ¿Dónde está? Así es Así es Así es Bien Y de Magios Initiative El buen Tello Que ya cambiaste Avatar ¿No? Sí, aprovechando Aprovechando Con la emoción De Hawkeye Que tú sabes A mí siempre me ha gustado mucho Y sí Este Ya listos para la serie Mañana miércoles De Disney Plus Otra vez Y está interesante A lo mejor No hay tantas figuras Pero en todas las líneas Que ha habido Desde Toy Beast Ha salido un Hawkeye Un Ojo de Alcón Siempre hemos tenido Figuras de él Y también un tema interesante Que para Como adelanto La distribución De estas últimas waves Que bueno Va a estar bueno Como lo estamos viviendo Desde nuestras ciudades Desde nuestros Rincones De la Ciudad de México Y así Pues como nos están Surtiendo estas waves Finales de año Porque No en todos lados Está llegando la mercancía Ahora sí Sí Vamos a estar platicando De los pocos monos Que están llegando ¿No? Y bueno Ya saben En los controles Buen amigo Fabián Que antes de presentarte Amigo Este Por fin puedo ver Detrás de los controles Un poquito No Pues sí está Está difícil Estar Lo que hace Amigo Pero este Amigo Fabián ¿Cómo estás? ¿Qué onda Mike? ¿Cómo está toda la banda Presente? A todo el crew Y pues te acostumbras A los controles Ya después de un rato Ya Ya le sabes explicar Sí, nos quedó muchas ventanitas Muchas Ahí humildemente Dice Sí Es que cada vez Le van metiendo más Cosas que Ni ellos mismos Saben Para qué son Pero pues bueno Para qué sirven Sí, pues aquí vemos Banners Marca Configuración Micrófonos Sí, ahorita le picamos Y a ver Déjenme otros comentarios Antes de darle Al programa Dice por aquí Iván López Cuélguense Y vemos Hawkeye juntos Se supone que es En la madrugada A ver Digamos A las 2 de la mañana 2 de la mañana ¿Y eso hoy? Bueno, mañana Sí Hasta el ratito, ¿no? A la renta Híjole Al ratito, sí Sí, sí Sí, al rato, ¿eh? No, pues sí Va a estar bueno No, pues apenas Terminamos el programa Y a descansar tantito Y a seguirle, ¿no? La reacción en vivo Ajá Reacción en vivo Del programa Del primer capítulo Diana Michelle Luis hasta se atragantaba Y no lo presentaron primero Ay, Lord Chockeys Iván Leyva Hubiera puesto Al maestro Hulk De Avatar Pues yo creo que Tello lo vas a poner, ¿no? Cuando ya te llegue La figura Y un día Prometo Pero espero que ese post Sea el que más likes Tenga en el grupo Cuando ya llegue Ah, por supuesto Yo me encargo de eso, ¿eh? La verdad es que Hasta lo va a compartir En mi página Y que lo comparta El tío Geek también Ya le llegó Ya le llegó Debo decir que si No, no, no No me ha llegado Estoy muy tentado ya A pedirlo de Amazon O sea, comprarlo Este Pero la verdad es Ya subió el precio Sí, ya subió Pero pues Pon tú, deja eso O sea, ni siquiera sé Si me llegue otro O sea, el cuerpo Funcione como para Comprar a lo mejor Otra cabeza O sea, si lo compro Es más porque ya Medio me urge Porque ya todos ustedes Lo tienen Porque realmente O sea, me llega Y voy a tener otro Ahí guardado por los señales No es una figura Que se vea que se está vendiendo Tampoco mucho Te quedan las dos Y una la customizas Para poner las botitas Y ponerle cosas de Sí Si fuera buen customizador Pues sí Pero pues yo O sea Como te explico Fabián que Reprobé recortes uno ¿No? Entonces pues sí Ahí hay un customizador Pero prueba Hay varios videos En magia Donde rompo mis figuras Hay un customizador Que es muy buen amigo De Aranda Que bien cumplido Que bien cumplido Sobre todo Ándale Dice Dice Ya tenemos preparado El viento De la rosa de Guadalupe Cuando llegue Y lo que no es que Ni siquiera O sea Yo me guío Porque me meto A Entertainment Para ver Como O sea Estoy for fan Le compro a Entertainment Yo sé O sea, digo Ya lo liberaron Pero dice Noviembre Ya estamos Bueno, yo siento Que ya está acabando Noviembre Y todavía falta Pero Pues, o sea No veo que les llegue ¿No? O sea, no veo Para cuándo Se lo vayan a surtir Lo malo es que no dice Así de bueno Le regresó la lana O algo así ¿Quién sabe? Pero mira Igual ahorita En el Black Friday Es esta semana ¿No? Es este viernes Igual y le vuelven A rebajar Ahorita tenle fe Porque sí O sea Se ha vendido Pero no tanto Ya ves que lo rebajaron Una vez Y ya no lo han vuelto A rebajar No, pero Creo que salió ese precio ¿No lo rebajaron? ¿O sí lo rebajaron? No, sí Sí tenía una rebajita Fue cuando lo compré yo Si tú pusiste el post ¿En cuánto quedó? De 600 lo compró Luis 630 o 600 630 ¿Por ese precio salió, güey? ¿Ese fue su primer precio en Amazon? No, era 700 y cacho Ajá Creo que los deluxe Son de 700 precio base No, porque este llegó a Estados Unidos, güey Estoy segurísimo Cuando lo vi dije No mames, 600 ¿Qué pedo? No, no, no No estuvo 700 Sí, pues Tú dices el de 600 Es el gringo Y el de 800 Es el mexicano Ah, sí, claro Eso sí Eso sí Y viendo los precios De otras De jugueti bici O sea, pues Sí No, pues no Hace rato Me fui de espaldas Cuando vi en 1800 Es el Hydra Stomper Ni con los Ni con el Mexico Lector Que vende caro Sí Y aquí este Hablando de The Geek Chronicles Dice Iván Ruiz Gracias por el pitazo de Modok De la semana pasada Alcancé ¿Pero qué fue? ¿Cuáles fueron los? Un garbazo de la libra este cabrón ¿Cuántos estaban? ¿200? ¿400? No, 300 300 Ah, tres, no Se estuvo regalado Y duró como tres minutos Sí, seguro Dice también Juan Carlos Limatainen Que Tello hubiera puesto A Hulk maestro de Avatar Dice Daniel Coro de la larga Te acostumbres Así me alburió Fabián Ni cuenta me di Iván López ¿Sabían que Sale el maestro? Daniel Córdoba Dice Roberto Ochoa ¿Algún consejo Para aflojar el brazo Del Ultron Retro De Marvel Legends Se vaya a romper? Pues aire caliente ¿No? Caliéntaselo Exacto Caliéntaselo Y afloja Alberto Castada Sosa Este tío Geek Ya le di mute En el Telegram Ya debo hasta la risa En Amazon Gracias a sus pitazos Papua Alfred Y dos capítulos ¿Son dos capítulos de Hawkeye? Sí, son dos capítulos El estreno es doble Hicieron una función De prensa O sea, como si fuera de cine Porque eran los dos capítulos Justamente No, pues iba a estar bueno Rafa Laguna A ver el capítulo uno De Lord Flechitas Iván Ruiz Miércoles De capítulo doble De Hawkeye Miguel Ángel Ruiz Mi tocayo Saludos Iván Leyva Tello Cuando llegue el maestro Señor me has mirado A los ojos Alfred Hablando de la nueva figura De Hawkeye ¿Qué molde deberían reutilizar Hasbro? ¿Qué le quede a este personaje? ¿O deberían de hacer molde nuevo? Ahorita lo platicamos Alberto Castaneda Joca Retro Se va a ir más Por las nubes Si es posible Iván López No caigas Te ellos no seas Ante la presión Tú puedes Aguanta Mira Dejante Alejandro A ver Chinasqui Voy a compartir mi tristeza Y creo que voy a temer ¿Quién dijo la presión? No, no, no Vean Entertainment ya lo movió Para enero ¡Oh! ¡Oh! O sea que te quedan Como dos meses de castre Todavía, cabrón ¡Ah, la rica! ¡Qué rico! ¿Si vas a aguantar? No, no Mira Eso es En diciembre Me lo voy a comprar En Amazon ¡Eso chingaos! ¡Eso, no! ¡Eso, mi amor! Eso, mi amor Pero hay renajitas En Amazon En diciembre, ¿no? Sí, por eso O sea, digo O sea, en diciembre Viene mi aguinaldo Lo voy a comprar en Amazon Porque si es un mono Que yo quería Lo aparté el día uno Pensando que iba a llegar rápido Y vean Ahora ya hasta enero Del 2022 A todos los que nos están Escuchando Que porfa Comprenlo también Para que Tello No alcance ¡Eso es un complot! Así lo van a poner en oferta Vas a ver que sí Sí, dice Paco Un podcast especial Dedicado al maestro Del Tello Cuando te llegue Por favor Sí, no lo dudes Bueno, pues ya vámonos A nuestra sección favorita ¿No? Las compras de la semana Que creo que Tello No compra al maestro Pero qué tal compra De más monitos, ¿no? Ya Ahí está Sí Ahí está Tello Cuéntanos Para nuestros amigos Que escuchan en Spotify Aquí tengo Las fotografías De la Black Widow Especial de la Wave De Endgame Una Wave Wave Que fue para Europa Me parece Porque se podía Volver a armar El Thanos Y Para Asia Para Asia Una Greatest Hits Que se arma el Thanos La verdad es que Es la mejor Widow Creo Yo había comprado La de la película Pero esta La pintura del rostro Está muy muy padre La verdad es que Creo que sí es Para mí la versión definitiva Y Bueno La Shriek Esa la encontré En Sears Aunque me regañe Aranda Pero ya ando con ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Qué te importa? Son metiche Contrólate Aranda Contrólate Un público Porque además Lo que yo ya quiero Es armar el armadillo La bronca es Bueno ya lo platicaremos Nos adelante en el tema Pues que faltan dos piezas Que no han ni llegado A México Creo Entonces tenemos La foto de Black Widow Y me entregaron De Atomic Comics El Icarus Mi primera figura De los Eternals El Spiderman Webman Y ahí está Lo que llevo Del armadillo Justamente Me paso Casi armadillo Sí Me falta Jay Jameson Y La pierna Que viene con Spiderman De traje negro No sé cómo se llame Ese Spiderman Este Como le vayan Pues Black suit Oye Aquí preguntó Diego Ross Donde se consiguió Esa Widow Y Alex ya le respondió Aquí que se estuvo Vendiendo en BBTS Y yo te quería preguntarte Si no tienes ahí La El Tupac Donde tienen el traje Cuántico Que ves que viene Esa cabeza Black Widow No es que justamente No Haz de cuenta Que ese pack Yo lo dejé pasar Porque Estaba yo en mi momento De ya no quiero comprar Tanto del MCU Y como que se me hizo así Bien chafa De Hasbro Que tenías que comprar Como 20 packs Para tenerlos a todos Entonces No la tengo No No tengo ese pack No tengo esa cara Según lo que ustedes decían Es que la del pack Viene Menos pintada Que esta ¿No? Entonces La mejor Sí Y esta foto Está combinada Por un lado Llegó el Odín De Amazon Ahí sí Gracias Al Al tío Aranda Y el otro No sé de quién es El Tom Holland Creo que ya es de Luis Se mezclaron A mí también Me llegó el Odín Precisamente Entonces Ah pues ahí está Sí Yo el Instagram Antes me gustó mucho Este Tom Holland Sí ¿Ya no tienes Ningún otro monito Teño? No ya Ya lo sigo yo Ok Yo por ejemplo Yo fui a buscarlo Acá al Walmart Y no lo hubo Entonces este Lo pedí por Por internet Y me llegó bastante bien Tardó como 4 días En llegar Porque pues se cruzó El fin de semana largo Pero llegó bien En perfecto estado En cajita y todo Ahora sí que Walmart ya van Dos o tres veces Que Que ya cumple bien Y en forma Y este Ya hasta lo reseñé Inclusive Y también me llegó El Odín Ese sí me llegó En sobre También gracias al tío Geek Lo agarré en 4 Sons y Cacho Ese yo lo tengo Inclusive ya pedido Con Waldorín Pero pues como estaba Más o menos Al precio En que me los deja En las figuras Pues me animé Ya cuando me llegue El otro Pues ya le daré Curso Y este Y ahorita el fin de semana Me dio una vuelta A ver que había Porque luego no hay nada Y me llevé la sorpresa Que estaba hasta el gorro De Legends Mi Walmart De Boca del Río Que nunca hay nada Estaba hasta el gorrísimo De Eternals Hasta en el baño Había Eternals Hasta Salmas En Walmart Boca del Río Estaban todas Inclusive hasta la deluxe El mono este Croc Creo que se llama ¿No? Sí Croc Y este Y había bastantes Capitanas Carters Me di el lujo Igual tengo la serie Pero Esa va a tardar Bastantito Y esta en particular Como es la que más me gusta De la serie Pues me di a la tarea De escoger la que tuviera La pintura mejor En el De la bandera Del Union Flag Que es la que Luego les falla un poquito Y estaba también El Spider-Man Zombie Hunter Pero nada más No había otra De esa serie ¿Ese lo compraste O es que si ibas a esperar La Wave? No, no, no Nada más compré esta Para la otra voy a Voy a esperar la Wave Estaba toda la serie De Apocalipsis Pero súper surtida La de Age of Apocalypse Así que ahí sí No le vayan a caer La reventa Porque si mi Si mi Walmart Estaba hasta el gorro O sea pero Filas de De Magnitos De Iceman De todas De Rogue Creo que Rogue Era la que menos había Y aún así había Como 10 Está hasta el gorriso A la madre Sí, sí, sí Se ve que sí Llegaron cajas completas Como dice Estamos comentando Pero vamos a comentar Más al rato Tiene muy buenas piezas Es esa Wave De todas formas Sí, se ven El Magneto Es el que a mí Más me gustó La verdad Pero sí Igual esa me voy a esperar A que me llegue Por Waldorin Y este ¿Qué otra cosa me encontré? Ah, bastantitos Thanos Todavía De los Deluxe Y este Y a Shreks Shreks Perdón Había un montonal Era la única Que había de la serie ¿A Shrek? De armadillo Igual que sirve Pendeja Shrek Bueno, aullido Como le dicen en español ¿No? Esta fue la que me encontré Pero no No estaba Morlun Y este Pues sí, sí la dejé Porque pues esa de seguro Incluso hasta en remate Yo creo que va acá Ya ves que las Las Lady Legends De por sí No se venden tanto Con excepciones Nada más Y raras Y este Y entonces ahí mejor La dejé Ah, y también Capitanes América De Infinity Saga Y Pero pues no estaba El Spidey Curiosamente Pero sí lo he visto Que está súper surtido En todos lados Inclusive ya no sé Si todavía se vea En la página de web Ya platicaremos Pero sí La que más siento Que se está vendiendo Es el Doctor Strange ¿No? Ajá Sí, muchas veces El de Spider-Man Mira esta Esta figura es mía La Salma Hayek De Eternals Ajek La cara Esta Pues fue cuando Recién salió en línea Esta sí pudo Sí apareció en mi Supursal Cerca de casa De mi hermana Saludos por cierto Mi hermana Adriana Y pasé por ella Y esta Esta foto Que están viendo Bueno no la están viendo Si la están escuchando Spotify Pero para quienes La están viendo La tomé De un videíto Que intenté hacer Digamos como De cacería Pero la verdad Es que es medio complicado Estar como que Haciendo dos cosas A la vez O grabas O vas por el modo O recibes todo Entonces no sé Realmente por ejemplo Nuestro amigo Tío Pixel No sé cómo le hacen Pero si es medio complicado Si necesitas que alguien Te acompañe o algo Porque hacerlo uno solo Está complicado Y bueno no la he abierto Estoy esperando Que caiga Fina Para ver si hago Un videíto ¿Esa qué será Que la traiga Liverpool Ya se tardaron Ya se tardaron Si por ahí me pasaron El tip Que con Toy Shop Que creo que está En Blog Show Blog Show Y tiene En preventa En Facebook También Ajá en preventa Pero 8.50 Entonces No estoy tan seguro Si no estoy tan seguro No mejor esperar Eso un ratito Si entonces igual Si veo que Tarda Pues ya haremos El videíto ¿Esto quién es? Ah esto es de De Frank ¿no? Del tío Corran No No es de Ronda Es bien Es bien Es bien Y ya llegó Sandman Por aquí andamos Ah ya se unió Sandman Aprovechando las ofertas De Amazon Se aprovecharon Las ofertas Del patrón ¿no? Pero no me acuerdo De lo de Marvel Legend Ah bueno Pues sí La Lady Deathstrike El Iceman Bueno Lady Deathstrike En 2.99 El Iceman Creo que 4.50 Ahí cuando lo agarré En los pros de Estados Unidos Ya ven que luego salen bien baratos Y bueno El modo que fue la Ahora sí que la joya No manches 300 pesos por ese figurón Está Que odio Está toda mala Y la joya ¿Y la joya solo En cuanto te salió? ¿Cal? La joya Este 800 También es un regalo Sí Sí Salud amigo Sandman Aprovechando Esa pieza que me pasó a mí ¿Cómo andas? Llegó Jesus Bien bien aquí Este Sufriendo un poquito Por la falta del celo Sí Es fundamental De la vida diaria Así es No se rompen solitos Esos se rompen solos Esos se rompen solos Se rompen solos Sí De verlos nada más Bueno aquí Esa de Bandai ¿Qué es? ¿Cuál? Espérame El Samurai Este es el Spider-Man ¿No? Sí ¿Ese cayó en Amazon? No me lo Lo compré a una tienda Que se llama Gorizar Sí Pero yo la verdad Creí que estaban A la altura de los lanes Ahí sí pendejo Yo por no checar Reviews antes No Son más grandes No Son más grandes Como unos dos centímetros Más grandes Hasta la pulgada No se nota tan feo Como un A McFarlane Pero sí Sí se ve más grandes Que un Legend Los chulos son los de Los de Star Wars De la altura Sí El Boba Fett De esos está muy bonito Es que yo he visto Un Darth Maul Que estaba como que Más chaparrito La verdad Nunca he tenido uno De Los de Star Wars Pero ya tengo Al Deadpool Y al Spider-Man Y sí están Más altitos Sí Bueno Ya te preguntaron De todo A ver Esas cosas ¿Los refrescos ¿Se toman o qué son? No son figuras Funko Soda Se llaman Pero no Trae refresco No trae figura Traen un mono Adentro Ah trae el erizo Adentro ¿No? El en medio Trae el erizo Trae el erizo Y los que venden Cereales ¿Sí son cereales O también son monos Nada más? Son cereales Son cereales Son cereales con mono Ajá Son cereales con mono Eso sí se comen Son como los de Krusty El payaso Los Funkos Órale Pero sí están cariñosos ¿No? Los cereales Sí Todo lo de Funko Sí Todo lo de Funko Güey Pinches llaveros En 200 pesos No frieguen Yo tengo curiosidad ¿Dónde venden esos cereales? ¿Se los venderán En el súper? No creo No 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 los he visto Yo tampoco En tiendas No No En tiendas No sé cómo esté la legislación En Estados Unidos Alguien que sepa Que ya prohíban hacer eso De meter un juguete En un producto Para que se venda el producto Por el juguete Ya ves que No me acuerdo En qué país Ya de plano Decretaron eso En Estados Unidos Por ejemplo Prohibieron los huevitos Kinders Pero por lo peligroso De las piezas De los juguetes Porque son Chocking hazard Sí Pero en alguna ocasión Le dije Que creo que ya también Habían prohibido Vender así Del cereal ¿De verdad? O sea Había niños Que se comían El huevito kinder No 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 Pero o sea Comían el huevito Y pues querían jugar Con el juguete Pero aquí en México Les vale gorro Lo siguen vendiendo Que yo sepa Ya no sé si traen Muinitos armables Sí Sí A mi hijo Le encantan Sí No pues Cuidado O sea El plástico Contamina La comida Ya dices No 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 O sea Que se traguen Las piezas El monito Ah Ya 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 O sea Obviamente Cuatro años Para atrás ¿No? Ya de cuatro en adelante En teoría No debería ser problema Mi hijo No está bruto Como No 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 Es que o sea Imagínate nada más tan fácil Que sacas el monito Y está embarrado chocolate Y lo quieres Claro Chupar al chocolate Y sopas De hecho ¿Quién sabe qué Que ha de ver Pasar ahí En Estados Unidos Ya empezó a alburearnos El tío No 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 Por Dios No No Pues el solito Se volvió Cuando dijo Lo de la galleta No De hecho En China Cuando te mandan Los paquetes Hay algunos Que te mandan Hasta con un dulce Para reportar Este El dulce Y Y la figura Como Como premio Sorpresa Ah no No sabía Sí Cuando pides en Ebay Todos los monos Que compré De Fewords Que compraba en Ebay Todos los vendedores No sé por qué Ajá Si te mandaban Roses de una carta Y así O sea Todo Ah la carta sí Pero la El dulce Además una vez Me ha tocado Ahora Ahora que compré La Widow Me mandaron Una bolsa De Chetos Y mi hijo Fue el más contento Así que Te mandaron Chetos ¿No? Chetos ¿Cuál La 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 del Avengers Este Endgame Sí Se la compré A una tienda Que se llama Riff Toys Que están en Puebla Que ellos las pidieron De BBTS Seguramente Lo único malo Es que Y aquí Bueno Escuchen ellos Me cobraron Un envío carísimo Porque supuestamente Lo iban a enviar Por UPS Y me salieron Con que UPS No llegaba a mi casa Cuando todo lo de Damien Me llega por UPS ¿No? Y este Entonces Me salieron a la manera Con que lo iban a mandar Por Red Pack Y Red Pack Una semana No se movió El paquete Entonces Lo fueron Este A rescatar De la Red Pack Ahí de Puebla Me lo acabaron enviando Por correos de México Y yo pagué Doscientos pesos De envío Lo único que me dijeron Fue de Ay bueno Este Para que no te molestes Te vamos a regalar Un boleto De una rifa Y yo así ¿Es lo que quieres Mi figura? ¿Una rifa de qué? De una vicina Sí Para que no te molestes Bueno para que no te molestes Te rifa de un maestro Hoy Y pierdo Muy probablemente Roberto Ochoa En Game Planet Vendían los cereales Sí justo Sí creo que sí Dice Bueno el caso Es que estas olas No traen refrescos No Exacto Solo entiendes Especialidades de cómics Dice Roberto Roberto Ochoa En Game Planet Venían los cereales Ya lo leímos Y Fernando Antonio Por aquí Nos dice En México ya no se puede Por la reforma De la 051 Y el buen Joe Nos manda saludos A Tello Y el buen Saludos amigo Bienvenido Por escuchar el podcast A ver si ya le mandaron Su cómic Sí No sé Ah le debían Un cómic Al Joe Pues le conseguí La portada esta De la mole De La que hizo El dibujante Este señor Durán Ah ya Se la compré Pero no sé si David Ya se la envió Pero sí 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 Yo le voy a sacar Sus tres mil pesos Eso sí No sé Que el otro día Yo me compré una Y sí lo andaba así Durando Así como de hijo Pero Puede subir más Puede subir más No lo dudes Nos preguntaba A alguien Si hacíamos Este Hablábamos de figuras Aparte de Marvel Legends Ya se me fue El Todos Sí 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 Todos Menos no los chinos Porque a nadie le gustan Más que a mí Ah creo que sí Pero pues Bueno Nada más ahí como A manera de anuncio Todos Los que nos escuchan Y ustedes también Están aquí Ya es Época de los tops Pues Manden sus tops A magios De todas las líneas Para evitar que ganen Las figuras japonesas A Willy Sí Háganos un favor Háganos un favor Que gane Hasbro Sí Porque Aquí adelantando Un poquillo A colación de que comentó Teyo En magios Obviamente van a ser Su top En Marvel Legends México Oficial Vamos a ser el top Yo creo que No sé si The Geek Chronicles Lo va a ser también De Marvel Legends Sí claro A The Legend Solamente Lo dudo Pero este Luis de Little Chris Yo creo que sí ¿No amigo? Yo que perdón Es que estaba leyendo Yo que Yo que No es que estaba leyendo El pleito que trae aquí Este Alejandro Es que Es que Sigan aquí Crónicos Y todas las mamas Son putos No es cierto Dice Es un juez Que ya no sé Que lo bloquearon No sé qué No es que Me pone Trabajo en Amazon Y luego me pregunta Oye ¿Dónde Dónde compraste El pack Los Power Rangers Y no me acuerdo Que otra Y yo pues No mames En Amazon El maestro Y el No wey Yo trabajo en Amazon No llegaron Y yo así No mames Si yo di el aviso ¿Y no será porque Es Amazon México Lo que platicábamos Que Power Rangers No se surta en México? O sea sí Pero pues los puedes Comparar directamente De la página De Amazon México Pero Pero los Pack Rangers Sí llegan a México Es que Yo siento que dejó De llegar esa línea ¿No? Cuando O sea según yo Trajeron una Wave O dos 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 Waves nada más Y ya no volvieron Mira es teoría No me hagas mucho caso Pero lo que he visto Es que Salen las figuras De Amazon Estados Unidos Y tardan como Tres semanas Vendidas por Estados Unidos Y luego como que Las bajan a México Y digo Yo supongo eso Porque son figuras Que ninguna otra tienda Maneja Y me di cuenta Por los Power Rangers O sea nada Ni Walmart Ni Liverpool Ni nadie maneja Los Power Rangers Y pues esto ha pasado Con Marvel Legends Con G.I. Joe Con Power Rangers Y todo lo demás Salman ¿Dónde tú me hiciste Favor de comprar El Lord Set? ¿Fue en Juguetron? Juguetron Juguetron Ay ¿Cómo se llama El Ranger malo? El Lord Set Lord Dracon Lord Dracon Ajá De veras Llegó la wey Dos y tres Sí es cierto Cierto Sí Y sí he visto Esos Tupac También en En Juguetivici O en Juguetron No recuerdo Sí han estado llegando De hecho Hubo unas Tuvieron unas rebajas Bien locas En Juguetivici Sí en Juguetivici Con los Con los Rangers De hecho El Lord Dracon Lo dejaron En doscientos Cincuenta Trescientos Pesos Hace un año Bueno Bien amigos Pues vamos Al primer tema ¿No? Al programa Sí sí Antes de darle A lo de la distribución De los monos Estaba comentando Acerca de los tops Entonces manden a magios Con Geek Chronicles Pues no sé Cómo le vaya a hacer Pues hay un apartadito De Marvel Legends No sé Y Luis pues seguramente Sí le va a caer Con un top De Marvel Legends En Marvel Legends México Oficial También Y este Te agarra en curva ¿No Luis? Sí perdón Perdón Y a lo mejor En algún momento Pues unimos El total Para ver Cuál fue la mejor Las mejores figuras Del año ¿No? Pero ya De Legends Tiene que ver Uno de todos nosotros ¿No? Un repaso Del año Exactamente Ya lo comentaremos En el podcast El último Del año Pero bueno Vamos en materia Y estábamos platicando Antes cuando planeamos El podcast De hoy Salud Acerca de la distribución De salud Acerca de la distribución De los monos Ya mencionaron un poquito Ahorita que estábamos En la sección De las compras Por ejemplo Por ahí Dicen que nada más Una check Un aullido ¿No? De todas De todas las figuras De la web Solamente una A menos que se hayan Llevado todas ¿No? ¿O cómo ves esto Teyo? No Bueno Esto viene porque Lo empezamos a ver Hace mes y medio En Liverpool Llegó nada más La capitana Carter Y el Tachala Y bueno Fue raro ¿No? Y yo le pregunté A la señorita Y dijo No Me llegaron puras cajas De eso El fin de semana Después Bueno En Walmart en línea Surtieron las dos Mimas figuras Y el Zombie Hunter Pero yo creo que llegó Como una caja perdida Porque se lo quitaron Muy rápido Y este fin de semana Lo que se ha empezado A ver es que Por ejemplo De esta wave De What If Y la wave De Spider-Man Por ejemplo De la de Spider-Man En lo que es La cadena Walmart Solamente llegó Shriek Y este Doctor Strange Morlun Llegó a Mercado Libre Y a Walmart Pero en línea No atiende Y a Palacio Y a Palacio A Palacio A Liverpool No ha llegado Ninguna de ellas O sea que yo asumo Que el Jay Jameson Va a ser de Liverpool Pero por ejemplo En tienda física Y antes de que Aranda Diga En Amazon están No En tienda física No ha llegado Ni la Silvi Ni la Gamora Es la única Que no se ha visto En México Gamora Creo que ya Este Gamora Pero no dijo Ni dónde Pepe mandó foto Hace rato Había una Silvi Pero no sé ¿En qué tienda? En Liverpool Parecía Liverpool Esa era Liverpool Era Liverpool Insurgentes Me parece Ya Entonces O sea Pero era Hagan de cuenta Como una caja De pura Silvi Entonces Pues justamente Hoy que estábamos Planeando el programa Y aquí ya Para que los demás Hablen Yo mi teoría Que dejo aquí Es que Probablemente Hubo ahí Un tema Con los Con los Dealers Con Bueno Con las tiendas Que se le hicieron Chillona A lo mejor A los de Hasbro Porque O sea Si llega una tienda Que vende bien manchado Como Juguetron O Juguetivici La realidad es que La gente Yo creo que no compra Una Wave completa Y entonces Se les han de quedar Nada más se les han de vender Las figuras chidas ¿No? Por ejemplo La Bruja Escarlata O cosas así Entonces Yo les decía A los chicos Que a lo mejor Ahora Extra distribución Es un poquito Para distribuir Un poco la venta Yo a mi parecer De que compres En Liverpool Esta A lo mejor En Walmart La que trae El Pues el cuerpo ¿No? Pero por ejemplo Un brazo Lo necesito Ir a comprar A Liverpool O algo así Porque está muy extraño Que ahora apareció Esta parte De que pues Están vendiendo Nada más Una figura De una serie En cada tienda O en cada cadena ¿No? Entonces Pues si empezamos A ver ahí Estas fallas De distribución En las series nuevas En What If Y en la de Spider-Man Al menos Que por cierto Ahorita que aquí Esta Scarlet Witch Había dos Scarlet Witch De esa serie Ahí en Walmart Cuando menos vi dos Pero nada más Ella no estaban Las demás Pero por ejemplo La de Age of Apocalypse Esa si la Surtieron completita Dice Bernie Sánchez Se está incendiando Mi casa Corran Dice Pero hasta si me preocupé Por él Ajá Sí, sí, sí Igual Dice Javier González Solamente no han llegado En No Way Home Spider-Man De traje negro Y Jameson Dice Javier González Bueno Alberto Castaneda Silvi La vi en Liverpool Javier González De What If Únicamente llegó Spider-Man Cazador de Zombies Carter T'Challa Y Cap Zombie Supongo Alberto Castaneda Nos dice Que en el de Insurgentes Plaza Satélite Y Javier González Que Silvi Ya está en Palacio De Hierro Y pues Sí Alguien más Ha visto Cómo está la distribución En su Walmart El Zombie Hunter El Zombie Hunter El Zombie Captain America También está en Palacio En Línea Por si Ahí Digo Pues en Amazon Salió todos más baratos Wey Hijo de la verga Hijo de la verga Mira wey Amazon Sabemos de antemano Que Amazon Literalmente El día que se le pasa Una figura Es porque literal No se la soltaron Tipo Target Exclusive Pero literal Amazon Sí ya sabemos Que siempre llegan Hasta los de Walgreens Llegan a Amazon Sí y hasta las de Walgreens Llegan a Amazon Pero o sea Hablando de estos Siding En tiendas Estoy chingando Coyo Estoy chingando No Él también No Sí ya sé que te encanta Chingar Pero Estábamos hablando acá De los Siding Y pues de eso Está el Está el Captain America Ahí en Palacio Y la Silvi Como dicen Sí ya también está En físico Y hoy me mandaron Acá mis Mis dealers De Palacio Me mandaron acá Foto de que ya había llegado El Crow También ¿Y qué más llegó? El Odín El Odín De Infinity Saga Ya llegó a Palacio Que se parecía Que no llegaba Sí no No ha llegado Un mes Ah el Quicksilver De hecho Ah el Quicksilver No sé A ver déjame ver Déjame reviso otra vez Creo que Jugueti Bici Lo tenía No en Preventa Pero no sé Para qué día Sí para Bueno creo que ya Creo que lo está mandando Según yo creo ¿En cuánto estaba? ¿1500 también? De hecho justamente Abro Face y veo Creo que estaba 900 800 Algo así A la madre Y cuando salió El de 800 En Amazon Creí que estaba caro Está muy rayado El precio ya No manches Pero como ven Mi teoría ¿Alguien más Tiene alguna teoría? Yo creo que No Igual lo hubo Difícil Para todos los coleccionistas El que pues vayamos De tienda en tienda Para poder tener Toda la web Los que lo quieran Y desde el punto de vista Creo que de tienda Creo que les conviene Mucho no tener tantos Porque como bien dicen Siempre vemos Que hay algunos Calienta Calientestantes Que se quedan Por siglos Y yo sigo viendo A la pobre Misty Knight Desde hace como 5 o 6 años Que salió Donde hay todavía Sí Incluso Hasbro No es el único Que ha hecho Esa jugada Por ejemplo En Masters of the Universe También están aplicando La misma En los clásicos ¿En los retro O en los nuevos? En los retro Ah ya Ahí como están haciendo Igual que llega Una figura Nada más Por tienda O Sí Te llegan Cajas De una sola figura Por ejemplo El hombre bestia Sí La Evelyn Por ejemplo Igual Por cajas ¿Ves? El Beastman Este Pero el Scarclown No El Scarclown No Eso es lo Lo raro Lo raro Sí O sea No sé Perdón Perdón Chinas No Debo leer el comentario De Rafa Laguna Dice Desde el año pasado Hasbro empezó a distribuir Cajas de una sola figura De la web bajo pedido Probablemente Hasbro México Les esté dando la opción A las tiendas De escoger Qué figuras quieren Si solo Quieren de una figura En específico Pues ahí está Pues ahí me parece Que Frank Una vez comentó Que No les dan a escoger Qué figura quieren Como que se las venden En lotes Ajá Para obligarlos A comprar más cantidad Sí O algo así Pero lo que tengo también Entendido es que En realidad O sea No hemos visto Como todas las figuras Porque justo Ahorita apenas Les están mandando Las cajas sólidas Pero por lo que Yo tengo entendido Eso también pasó Con la web de ¿Cómo se llama? De Disney Plus La de Villanos Y la de ¿Cuál es la otra? Esa según yo Y la de Y la de Spider-Verse La de Steelman Pasó que Primero Les mandaron Las Solid Cases Y luego ya Las mismas tiendas Cuando ya hubo Como una Un surtido Ya más uniforme Les mandaron Ya las cajas Completas Y eso es lo que Están haciendo Porque yo tengo Mi contacto En Liverpool Y en Liverpool Pues siempre aplican Esa que justo Primero Les mandan Las Solid Cases Ahorita en este año Les llegan De que Diez Veinte Un monos Del mismo Personaje Y ya cuando Digamos Se Vuelve más Como común Que ya están llegando A Walmart Todos Ya les mandan La merca De que las cajas Completas Les llegan Ya con todas Las figuras Pero no les llegan Tantas Les llegan A lo mucho Tres cajas Cuatro cajas No les llegan Tantas Por tienda Más o menos Dice Alberto Si pareciera Que las web Que las web Las esparcieron En varias Tintas Todo un Desmoder Oigan ahora La pregunta ¿No tendrá Esto también Que ver Con el tema Que habíamos Estado viendo En días Pasados Sobre la Distribución Y el Retraso En embarques Y demás Yo creo Es que los Los mismos De Hasbro Que hacen Los programas Estos especiales Luego Ni ellos Saben Cuando se Van A distribuir Cuando tuvieron La entrevista Con el Siyu Collector Hasta le preguntaron Oye loco Como le haces Para conseguirlas Antes que nos Lleguen A nosotros Porque Yo creo Que vive En Canadá O no sé Donde vive Ese wey O sea Yo estaba Creído Que vivía No sé En Indonesia No La de La de los Cuatro Fantásticos En el propio Pulse Viene Para enero Y te digo Y ahorita Ya la adelantaron De jalón Y What if También La adelantaron Según yo Cuando menos Un mes Y la de Spider Sin embargo Por ejemplo La de Age of Apocalypse Que si ya Tenía Tiempísimo De estar Anunciada Y que iba A ser Para estos Tiempos Te digo Si la Surtieron Completa En Walmart Entonces Como que Ahí hay Algo Que no Cuadra Yo A mi Se me Hace Yo Se lo Estoy Echando A los Problemas De Distribución Que Lo Empezaron A hacer Desde El Deadpool De La Serie De Jogger No No se Si se Acuerdan Pero Fue un Caso Especial Porque Fue Una Figura Que Se Agotó Pero Fue Como Al Año Después Que Dijeron Bueno Ahora Les Van Más Deadpool Y De Vez En Cuando Han Vuelto A Hacer Eso Ahorita De Che Lo Van A Hacer Con Venom Lo Que Es El Quien Sabe Cómo Está El Show Mande Este Para Que Entren Incluso Un Poquito Más En Contexto Los Que No Saben Que Onda Con Lo De Los Embarques Creo Que Los Que Hicieron El Programa En El Que Participaste Es En La Página De YouTube De Comics Men Así Es Si Ahí Pueden Pueden Checarlo Y Está Bien Interesante El El Dato Si Si Está Bueno Que Le Echa Un Ojo A Ese Video Porque Está Saludos Si Está Muy Bien Porque Este Cuate A eso Se Dedica O sea Trabaja En Una En Una Compañía De Importación Aduanal Desde Hace Veinte Años Y De Los Que Mueven Mercancía Pero Pero Chido Si O sea No Es Una Agencia Chiquita Es Una Agencia Tamaño Pues Tamaño Icabe De Una Subsidiaria De Icabe O Una Compañía De Icabe Porque La Estorita Creo Que En México Perdón La Distribución Está Bien Cabrón Allá Había Hasta La Storm Negra En Ungaris Papu Alfred Marvel Legends Oficial Oye Hasbro Dijiste Que Esta Web Salía A La Venta En Febrero Porque Ya Está Disponible En Diciembre Hasbro Pues Sucedió Wey Que Justamente Este Osea Hasbro Se adelantó Todo Osea En Lugar De Atrasarse Al Menos En La Parte De Marvel Todo Se Le Adelantó No Más Más Yo Creo Que Pusieron Fechas Exageradas Para Ser Maestro Como Imperial Toys Saludos a La Banda De Imperial Toys Lo Ponen Como Fecha De 2023 Para Que Protegerte En Parte Del Dato Perdón Este Los cómics Ya se Vieron Muy Afectados Ya Hay Este Muchas Series Que Se Retrasaron Justamente Por La Falta De Papel De Papel Que Triste Así Es Si Si Incluso Los Que Han Llegado A Salir Ya El Papel Se Ve Pues De Calidad Diferente Si Le Bajaron La Calidad Y No Le Bajaron El Precio Los Higos De So Pim Pong Y Comic Mexicano Ya También Pegó Que También Después Del Pulse Con Ya Vamos Para Un Mes Desde Los Últimos Anuncios Probablemente Ahora Si Ya Dijeron A ver Bájenle Un Poco A Legends Porque A lo mejor El Otro Año Es Cuando Viene Ese Ese Espacio Entre Redistribución Porque A mí Ya Se Me Hace Raro Que Estos Cuates Lleven Un Mes Sin Decir Nada O sea Mínimo Ya Ven Que Los Lunes Anunciaban Así De Marvel One Day Ya Le Están Dedicando Los Lives A Otras Líneas Ya Está Por Terminar El Año Y El Próximo Año Es El Aniversario De Marvel Legends Y Solamente Se Han Visto Los Prototipos De Dos Figuras Tengo Miedo Algo Está Pasando Yo Creo Que Si Están Haciendo Eso Porque La Neta Legend Se Llevó De Calle Todas Las Líneas De Hasbro Este Año O sea Porque Literal En Cada Era Diario Bueno No Diario Pero Cada Lunes Cinco Figuras Órale Un Pack Órale Que Esto Órale Que Con Los Youtubers Órale Que Así Entonces La Verdad Es Que Todas Otras Tienes Nada De Atención De Verdad Yo Vi Los Pronuncios De Power Rangers Así De Tantito O sea Como Que Fue Así Bueno Ahí Están O De Star Wars La Verdad Es Que Nada O sea Era Como Otro Pincho Mono Repintado Y Está Entonces Era O sea La Legend Si Le metieron Mucho O sea Legend Si Le metieron Mucho Este Año Y Creo Yo Que También Ya Es Para No Exagerarse Porque Ya Ahorita Serían Presentadas Las Figuras Del 2022 Probablemente Hasta Diciembre Ya Finales Pues Ya Empiezan A Presentar Ya Cosas Del Siente Año Pero Si Está Bien Que Se Tengan Porque Pues Digo Hay Demasiado Ahorita Apenas Estamos Con 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 La Distribución Y Que Faltan Cosas Que Lleguen La De Nos Falta Una Huebla De Los Cuatro Fantásticos Si Te Llegan Cosas Aquí Ya Quienes Que Sigan Anunciando Si Yo Creo Que También Le Están Teniendo Miedo A Que Se Pierda El Momentum De Marvel Porque Pues Ahorita Black Widow Medio Pegó El Chicle Pero La verdad El Película Estuvo Malita Eternas Pues Dicen Yo No He Dicen Está Buena Está Buena Si Lo Lo Pues No Se Está Reflejando Wey No Shang She Estuvo Dos Tres La Película Pero Tampoco Fue El Megahit Entonces Yo Creo Que Han De Estar Diciendo Antes De Que Esto Vaya Más En Picada Como Le Pagaron A La Cara Dune Por Andar De Botona Sacaron A Groku De La Serie O Como Se Llame El Baby Yoda O O Que No Creo Que Haya Sido De Que Ya No Quería Dirigir La Siguiente Película Yo Creo Que Le Dijeron No Se Quien Puso A Su El Nucas O Lo Que Sea Y La Película Puso De Taquilla Pero Críticamente Fue Una Basura Aparentemente Le Paso Si Fabro Es Muy Bueno Y Que Padre Que Que Lo Hayan Involucrado Más En Esos Proyectos Del De La Expansión De Star Wars Lo Malo Es Que Le Dieron Este Expansión También De Contrato A La Katherine Kennedy Exactamente Y Fíjate Que Ahorita Justamente Estamos Tocando El Siguiente Punto De La Escaleta Que Es La Repercusión Del Haslab Del Haslab Del Rancor Este Que Repercusiones Puede Tener Para Los Futuros Haslab Sobre Todo Para Marvel Legends Yo Creo Que Ahí Es Necesario Que Star Wars Mira Creo que Fabián Y yo Somos Los Que Más Coleccionados Black Series De Los Estamos Aquí Pero Yo Creo Que Si El Equipo De Star Wars Necesita Caer Y Tocar Fondo Para Darse Cuenta De Lo Mal Que Están Manejando La línea Si Nos reímos Mucho De Spider Man Iron Man Pero Bueno Spider Man La Versión Que Los Niños Compran Spider Man De Como Sea Pero O sea Cuántas Veces Nos Van A Dar A Han Solo En Su Traje De Episodio 4 De La Ceremonia De Javi No O sea Cuántas Veces Puedes Reempacar El Mismo Vestido De Luke Cuando Es Jedi No El Traje Negro O sea Realmente Nosotros Que Si Seguimos La Línea Ya Lando Lando En Tres Años Salieron Como Cuatro Landos Entonces O sea A lo mejor Ellos Creen Que Como En Tres Setenta Y Cinco Si Era Eso Pero Tú Estás Viendo Sus Líneas De Legends Y Como Que Creen Que Por Ser Star Wars Se Va A Vender Y Yo creo que Con Lo Está Yendo Para Abajo Si De hecho Ahí En La Imagen Que Nos Presenta Fabián Llevaba Cinco Mil Ciento Once Este Compradores Hoy En Día Está En Cuatro Mil Sete Cientos Cincuenta Y Nueve Imagínate Es Es La Primera Vez Que Se Va Para Atrás Un Proyecto De De Hasla A Ver Va Bajando O Nada Más Va Lento No Bajando Bajando Para Los Que No Están Siguiendo Este Proyecto Para Que Tengan Un Poco El Contexto El Viernes Pasado Hicieron Su Transmisión Donde Anunciaban Los Extras Que Van A Venir Y Fueron Figuras Repintadas Entonces Esto Al Público No Le Gusto Y A Partir De Esa Fecha Empezaron A Bajar Los Los Backers Es Ya No Lo Vendieron Pero Cuántas Veces Vas A Comprar El Amorrean Si Está Padre Pero Quien Va A Comprar Tantas Vez Pero Trae Moneda Teyo Trae Moneda En The Mandalorian Sale Un Gamorreano Pero Si La Armadura Sale Con Star Seguro Dicen No Eso No Salió En La Predícula En En La Original Eso Está Mal Eso Está Mal No Lo Voy A Es Que Tienen Hasbro Tiene Pues Prácticamente Las Respuestas En Frente Del Tablero Que Es Lo Que Quería La Gente Para Un Rancor Que Es Un Personaje Que Se llama Malakili Que Es El Amo Del Del Rancor O O Sea Nada Les Costaba Yo Creo Que Si Hubieran Sacado Nada Más Esa Figura De Los De Los Tres Este Complementos Que Iban A Sacar Como Recompensa Yo Creo Que Sin Problema Hubieran Apoyado El El Público Hubiera Hubiera Apoyado El Proyecto Si Porque Además Para Que Quieres El Rancor Sin El Malakili Para Que Quieres Un Malakili Sin El Rancor A Lo Que Me Refiero Es Quien Va A Comprar Un Malakili Si Lo Van A Sacar Algún Día Si No Tiene El Rancor Nadie Este Era El Momento De Sacarlo A Hola A Luke Yedi Con El Disparo En La Mano Y Este Y Ya Los Huesos Si Quieres Los Huesos Con El Cartón No Manch Es La Hola 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 Exactamente Pero Aparte De Todo Para Mi La Patada En Los Tenates Más Horrible Fue El Acabado De Pintura Y El Color Del Mono Wey No Tiene Nada Que Ver Con La Versión Cinematográfica Y Muchos Lo Dijeron Contras El Exclusivo De Target De La Legacy Collection Yo Lo Tuve Inclusive Lo Reseñé Precioso El Maldito Rancor Creo Que Su Precio Original Fueron 80 Dólares Este No Tenía 900 Detalles De Pintura Pero Se Veía Súper Parecido Al De La No Y Bien Articulado Y Demás Y Presentan Este Mojón Pintado Y Luego Tengo Que Tienen Que Llegar Hasta 20 Mil Para Tener Un Nuevo Look Ok Está Nuevo Pero Es Otro Look Chidi O Acaban De Sacar Uno Bastante Bueno Bastante Decente No La Regaron Look Tenía Que Haber Sido El Primer Tire Y Ya Después De Ahí El Malakili Cuando Menos Y Después Le Metes A Ola Si Por Eso Malakili Y No Estaríamos Hablando De Esto La Gente Cuando Menos Los Que Ya Estaban No Se Hubieran Echado Para Atrás A Ver Que Tanto Prende Focos Rojos Ahí En Hasbro Para Los Siguientes Proyectos Que Entiendo Y Lo Que Recuerdo Hasbro Dentro Tiene Como A Sus Alumnos O No Se Sus Bueno Obviamente Son Sus Líneas Star Wars Marvel G.I. Joe Entonces Como Que Cada Quien Va Viendo Que Hace El Otro Y Creo Que Para Todas Las Líneas Va A ser Un Punto De Terminantes Para Que El Proyecto Siga Nosotros También Dudábamos De Los Heraldos Que Le Pusieron A Galactus En Su Momento Muchos Opinaban Que Tal vez Deberían Haber Sido Algunos Otros Pero Ojalá El Proyecto Avanzó Y Rebasó La Meta Pero Aquí Ya Vieron Que Si Obviamente Das Unos Huesitos De Cartón Y Unos Cuantos Repintados Pues La Llega El Punto Donde Si Se Cansa Y Además Agreguemos La Como Está Año Con Año Sacando Un Nuevo Haslap Y Que Mucha Gente Si Lleva Sus Líneas Obviamente Se Empieza A Acumular Y Hay Gente Que Dice Sabes Que Este Si Me Lo Salto Claro Y Aparte Fue Una Bestia Si Hubiera Metido Una Nave No Se Un X Lo Que Igual Pero Una Bestia Que Si Pues Es El Rank Está Muy Chido Pero Que Estuvo En Pantalla Dos Minutos La Verdad No No Se Y A ese Precio Y A ese Precio ¿Cuál Es el Precio? Tres 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 Mide La Mitad De Galactus O La Mitad De Centinella Le cuesta Lo Leí Otro Punto Y Parte Aquí Sandman No Me Dejará Mentir Porque Creo Que Sigue Como Yo Todos Los En Vivos De Joe Así Que Algo Que Le Estaba Afectando También Y Yo Lo Creo Que Si Es El Equipo Que Tiene Marvel Legends O sea Lord Cortinas Los Dos Chinos El Otro Cuate Son Muy Carismáticos Y Y Justo Lo Estábamos Platicando Ayer Y Vamos Ayer Con Luis Van A Poner A Joe Y Cuál Es El Target De En Estados Unidos La Neta Gente Que Son Retirados Del Ejército Y Ponen O sea Perdón Quieres Que suma Yo El Para Echarle Más Tierra En Este Caso Obviamente Si tu Target Es Un Target Masculino De Cierta Edad Un Rango De Edad Tal Vez Un Poco Grande Porque Están Relacionados Con Esta Temática Del Ejército No Vas A Poner A Personas Que Van Dentro De Una Agenda Incluyente O Que Al Menos Su Parecer O Su Forma De Presentarse En Cámara Aparenta Eso Porque Generas Una Repulsión Natural Y No Es Porque Se Tenga Nada En Contra De La Agenda Tal vez Sino Porque No Te Identificas Con Alguien Que Esté Coleccionando Lo Mismo Que Tú Estás Buscando Es Como Si Le Pidieras Consejo De Un Oficio A Alguien Que Se Dedica A Algo Absolutamente Diferente Entonces Si Creo Que Hay Hasbro Se Está Equivocando En La Presentación Porque Incluso En Cualquier Otro Producto Tú Sabes Que Quien Te Lo Presenta También Es Parte De 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 Todo Este Entramado De 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 Cómo Presentas Tu Producto Al Público Y Si Presentas A Dos Chicas Con Ciertas Características Que A ti Te Está Gritando Inclusión Y Hay Mucha Gente De Ese Rango De Edad Que No Está Empapada En Ese Tema No Le Importa O Está En Contra Cómo Vas Y Haces Eso Incluso Que El Fondo Perdón Teyo Que En El Fondo Los Los Cubitos Los Cubitos Donde Tenían Algunas De Algunas De Las Figuras Eran Cubitos Con El Color Del Arco Iris O sea Eso Te lo Creo Para Una Presentación De My Little Pony No Y Perfecto Es Con Power Rangers Va muy Bien Lo Que Son Más Jóvenes Los Chavos Pero Por Ejemplo Justo Yo Lo Que Leía Es El Chavo Este Que Hizo El Último En Vivo Es Un Chavo El De Los Que Siempre Salen Los Star Wars Super Barbudo Y Todos Decían Bueno Aquí Vemos Que Al Menos Él Si Puede Tener Otra Cara No Como O sea No Que Siempre Está Como Serio Y Creo Que El Equipo De Star Wars Es Demasiado Gris Y Esa Apatía Si Ellos Solo Están Trabajando En La Línea Black Series Yo Creo Porque Eso Se Le Están Pasando A La Línea Black Series Creo Que Muchos Seguimos Comprándola Porque Mira Sacaron Este Personaje Trae Una Apatía Yo Siento Que Hasbro Trae Una Flojera Con Star Wars Pero Inmensa Y Si Los Otros Tres Que Son Un Desmadre Lord Cortinas Que Le Vale Como Salga Y Así La La Verdad Es Que Se Los Están Llevando Pero De Calle Pero Bien Fácil Ahí Lo Que Da Miedo Es Que Vayan A Sacarlos A Ellos De Marvel Legends Y Los Cierto Sector De Incluyente En Este Caso LGBT Es Lo Primero Que Te Imaginas No Te Imaginas Que Te Están Presentando G.I. Joe Y No Es Nada En Contra De Ellas Podrían Funcionar Muy Bien En Algún Otro Producto Pero No Con G.I. Joe No Incluso La 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 Chica Que Está Atrás De La Nave Es Muy Buena O Sabe De Lo Y Pasa Lo Mismo Con O Saco Cuando Vamos A La De Justamente En Las Star Wars Son Super Serios O O No Te Venden Los Monos Y Luego Te Echas Tú Los En Vivos Y Te Ellos Te Están Vendiendo Las Waves Que Vienen Y Te Venden Sus Chascarrillos Es Cámara Ya Tienes Escudos Yo Creo Que Se Perciben Como Auténticos No Tanto Como Simpáticos Sobre Todo El Taka Taka Mayor Es Medio Mamoncín Pero El Más Jóven Es Súper Agradable Y Lord Cortina Es Medio Menso Para Los Chistes Pero Es Tan Malo Para Los Este Güey Que Ensambla Los Monos O sea No Le Vas A Discutir Y Sabe De Marvel Se Le Ve Se Le Nota Vaya O Cuando Menos Se Prepara Bien Entonces El Fandom No Es Pendejo Perdóname La Expresión O sea Saben Reconocer A una Gente Que Es Falsa A lo Mejor Estas Chicas De Nueva Cuenta Sobre La Derecha La No Binaria A Lo Firmar Así Con Sangre Que Es Hombre O Es Mujer No No Si Les Dicen Ahora Andróginal Si Quieres Le Decimos Entonces Pero Pues Es Lo Mismo La Verdad La Chava A lo Mejor Si Colecciona G.I. Joe Pero No O sea No Vas A A Lord Cortinas A Vender Barbies Como No Vas A Poner Esta Muchacha A Vender Un Proyecto Que Claramente Además Va a Ser Para Añores No Porque Ahorita No Hay Nada De G.I. Joe Las Películas La Verdad Pues Creo Que No Pegaron Tanto Sobre Todo La Última De Snake Eyes No La He Visto No Hay serie De Televisión Que Yo Sepa Ni Animada Ni Nada Entonces No Hay Con Que Respaldarla En El Público Juvenil Infantil Entonces Por Supuesto Que Estos Productos Van Para Añores Ya Como Yo Vaya Para Que Me Entiendan Sobre Todo Yo Exactamente O sea Gente Que Le Gusta La Guerra Imagínate Hacer una Colaboración Con Alguien Así Como Están Repartiendo Los Proyectos De Marvel Con Youtubers Que Exacto Por Ejemplo Hay Detalles Tenemos Un Amigo En Común Tello Y Yo Que Te Puede Decir Hasta El Gorrito La Boina De Que Año Es En Que Batalla Fue En Donde Se Ocupó Este Por Por Los Detalles Rasgos O Una Medallita Nada Más Que Te Pongan Y Este Joe Trae Esto Eso Te Engancha Al Eso vende Era lo Atractivo De La Línea En Un Inicio Yo Sería De La Idea De Que Mejor Deberían De De Sacar Una Línea De Dolls O De Monos Y Yo Tamaño Uno Escala Uno A Seis Bien Con Su Ropita Hace Tiempo Lo Hicieron De Hecho Pero Por Cuestiones De Marketing Creo Que No Pegó Tanto En Los Noventas Salieron Están Muy Padres Y Que Yo Sepas Si Se Vendieron Y Quien Los Compró La Gente Que De Niños Tuvo Los Joe Inclusive Yo Que Tuve La Aventura Action Lily Le Me Tocó A Mientras Tanto El 24 De Noviembre El Crew Completo De Marvel Legends México Oficial Amaneció Muertos Después De Se En México El Promotor De G.I. Joe Conocido Como Las Lenchas Pero bueno Regresando Al Por Ejemplo Cuando Parecía Que No Se Iba Lograr Y Había Mucha Gente Que Se Estaba Burlando Que El Galactus No Iba A Salir ¿Qué Hicieron Estos Tres Cuates Se Pusieron A Jugar Con El Galactus O sea Creo Que Lord Cortina Se Lo Llevó Al Baño O Una Cosa Así O Lo Puso En Algún Lado En Instagram Que Lo Mismo Que Lo Estaba Haciendo La Gente Lo Pudiera Hacer Y Luego O sea Hacían En Vivo Y Él Tenía Galactus Ahí Al O sea Tomó Una Foto En Las Cuernitos Buenísima Y En Cambio Los De Star War De Pronto Como Que Tiene Que Ser Muy Serio No 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 A mí No Me lo Pintado Está Igual De Caro Que Los Otros Dos Y Aparte No Lo Pudieron Mover Porque Creo Que Se Va Para Atrás O Para Adelante No Lo Que Fue La Mandíbula La Querían Cerrar Le Querían Cerrar La Boca Y Se Iba Para Abajo Si Yo Creo Que El Rancord Es Un Buen Producto Al Final Del Día Por Si Solo Yo Creo Que Se Pudo Haber Vendido Los 9000 Rancords Que Se Pedían Pero Al Momento De Pedirte Los Extras Y Darte Pura Popó Ahí Es Donde Estuvo El Enojo Y Ahora El Punto Clave Es Que Tanto Puede Repercutir En Los Siguientes Haslab De Las Otras Líneas Yo Por Ejemplo Y Un Punto Que Tocaba Dani Es Cómo Se Nos Han Juntado Líneas Para Haslab Por Ejemplo Habemos Quienes Coleccionamos Marvel Legends Y También Star Wars Black Series Ahí Tienes Que Elegir Entre Uno Y Otro Yo Creo Que Ese Es El Grave Error Que Ha Hecho O Que A su Meta Yo Soy Fan De De Cazafantasmas Ahora Imagínate Divirte Entre Tres Productos De Haslab Está Muy Cañón No Y Aquí Aplica El Del Rival Más Debit Sacrificas Al Más Pinche Feo Y La Caca Esa Pues Obviamente No Va a Salir Claro No Si Tienes La La Razón Si Si Aquí Yo Creo Que Lo Que Tendría Que Aprender Hasbro A Cada Proyecto Y De De Marketing De Investigación Antes de Sacar Un Producto Así Nada Más Y Es Que Lo Adelan Todo Esto Lo Adelantaron Eso De Haber Hecho El Primer Anuncio Sin Tener Siquiera El Prototipo O sea Cuando Anunciaron Al Sentinela Y A la Semana Ya Estaba El Prototipo Ya Con Colores Y Todo Y Ya Nos Andaban Hasta Picando Las Costillas Desde El Principio Sacando Una Pata Primero Así Es Si Te Digo Estuvo Mal Proyectado Como Que Quisieron Copiar Lo Que Hizo El Equipo De Hasbro Pero Pues No Le Salió Y Repito El Precio La Base Está Muy Elevado Yo Creo Que Eso Fue Lo Que Lo Acabó De Arruinar Rancor Me Parece Que Desde Mediados De Año Ya Estaba Así Como Entre Comillas Los Rumores Que Iba a Saliar El Rancor Y Apenas Hasta Que Fue Hasta Octubre Ya Lo Anunciaron Oficialmente Incluso La Primera Propaganda Fue Nada Más Una Foto Del Rancor De La Película Y De Ahí Cuánto Tardaron Meses En Hacer La Primera Presentación Y No Presentaron Más Que Un Scan Digital El Render Aparte Sin Pintar Exactamente En Vivo Sigue Sin Pintar Pero No Hacía Excelente Pero Lo Pintaron Con Las Patas Pero Si Creen Que Este Proyecto No Alcance O Creen Que Lo Que Lo Van a Bajarse Yo Siento Que No Sala Yo Creo Que No Es Que Vuelta Los Demás País Pero Aquí O sea Pero Honestamente También Aquí Quién Va a Comprar El Rancor O sea La Neta No Se Ve Como Un Producto Que Valga La Pena Y Por El De De Que Si Está Muy Caro Tiene Un Punto Fabián Porque También Estaban Muy Dudosos De Lo Pero Nunca Nunca Fue Para Tras Nunca Fue La Gen Digo No Se Si Algún Otro Proyecto Anterior Se Ha 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 En el juego De Transformers Lo único Que pasó Es Que Llegó A Y Todavía No Alcanzaba El Fue Para Trás Fue El 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 Un Un Come Galletas De Plaza Sésamo Grande Que O sea Era como Un robot De Come Galletas Y No O sea No duró Nada El proyecto No No Avanzó Si Al Unicron Creo Que Si Le dieron Un Mesecito Más Por Ahí Sí Y digo El Rancor Yo creo Que Pudo Haber Sido El Caso De Vamos A Darle Un Poquito Más De Aire Pero Nunca Se Ha Habido Uno Para Abajo No Y Más Que Ya Anunciaron Todos Los Tires Si No Hay Nada Más De Dónde Jalar Y En Vez De Avanzar Se Fue Para Atrás Ni Si Quiero Se Quedó Ahí Pues Te Digo Yo espero Que De Este Error Hasbro Nos De Más Tiempo Para Los Haslap A Marvel Que Los Lancen Por Lo Menos Cada Dos Años Es El Problema Que Yo creo Que Aquí Dicen Bueno Star Wars Terrible Pero Marvel Les encanta Marvel No te Creas Porque La Barcaza Y Razor Crest También Se Fueron No Si Se Fueron Bien Este Error Probablemente O sea Si Los Fueron Un Fueron Hasta De Sobra Entonces Yo creo Que Ahí Si Dicen Marvel Si Siguen Si Lo Van A Seguir Consumiendo Y Cada A 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 Fracasos Ahí Creen Que Lo Que Lo Que Para Legends Que Nos Cruzamos A ver Fabián Tú Ahí Más o Menos Siguiendo Lo Que Decía Paquito Creen Que Con Este Fracaso De Black Series El Siguiente Año Dancen Dos Para Legends No 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 Les Den Ideas Yo Espero Que Le Den Tiempo De Dos Añitos Por Cada Hasla A Legends Con Un Año Está Bien Yo Digo Un Año Si Y Un Año No Por Ejemplo Esta Cosa Que Si Está Fracasando Y Por Ejemplo Con Legends Estos Cuatro Han Ten Sus Fracasos Por Ejemplo La Cabeza De Dicho Está Ahí Que No Se Vende Nadie La Compra Pero O sea No Se Errores Y Estos Cuates O sea Ves Los Fans Gringos Aquí Estamos Nosotros Quejándonos Seis Señores Grandes Que Han De Decir Dos Porque Se Que Bueno Pero Allá Si Lo Están Llevando A En Todos Lados Están Haciendo En Los Blogs Están Así O sea De Verdad Yo creo Que En Black Series Puede Tener Ahí Un De Cambio De Equipo Quitar Alguien De Gente De Equipo Por Es Que La Verdad Es Que Sí O sea Aquí Decía Alguien De Los Comentarios Papu Alfred Decía Como Si No Yo Creo Que Todos Los Estamos Aquí No Se A A Mejor Paquito No Se Pero A Todos Star Wars Nos Metió De Alguna Manera El Coleccionismo A Veces Amamos Star Wars Pero La Verdad Es Que Lo Que Está Haciendo Hasbro Con Doctor Grim O sea Son figuras Que Si A Mi Se Me Están Están Muy Chidas Y Pero Por Otro Lado O sea Ese Mismo Año Se Conoce Cuántos Lugs Cuántos Vaders Cuántos Soles Cuántas Leyas Y No Sé Lo Mismo Hizo Con Las Con Las Colecciones 375 Yo Ya Les He Comentado Varias Veces Tres Cuartas Partes De Mi Colección Era Star Wars 375 Y Me Artaron O sea Cuando Vi En Mi Inventario El Octavo Luke Bespin Dije No O sea De Que Se Trata Esto Si Y Ahí Fue Cuando De Plano Paré Yo Después De La Que Terminó La Vintage Collection El Primer Run Abandoné Ya El Coleccionando Star Wars Y Eventualmente Vendí Todo O sea Me Qued Con Un Par De Naves Que Me Me Gustaron Mucho Y Ya Dije Bueno Voy A Voy A Coleccionar Algo De Lo Que Es Esta Escala De Seis Pulgadas Pero De La Trilogía Clásica Al principio Empezaron Muy Bien Aunque Bueno Las Figuras Humanas Siempre Fueron Su Punto Débil Tanto Luke Como Leia Como Han Por Los Rostros Que No Se Parecían Prácticamente Nada Pero Los Troopers Boba Fett Los Droides Les Quedaban Bastante Chidos Los Extraterrestres Que La Verdad Primero Estuvo Medio Mal Exactamente Los Helios Todo Eso Hasta Ahorita Es El Momento En Que Ya Con La Tecnología Fotorreal Ya Pueden Hacer Figuras De Personajes Con Rostros Humanos Más Más Fieles Sin Embargo No Se Acaban De Poner De Acuerdo En Que Es Lo Que Van A Apoyar Más Fuerte Si La Trilogía Original Las Precuelas O Las Postcuelas Las Postcuelas Definitivamente Yo Creo Que Están Pero Estúpidos Porque Nadie Va a Comprar Nada Creo Que Kylo Ren Fue El Que Mejor Se Vendió Y Párale De Contar Ahorita Es El Momento De Meterle A Las Precuelas Por Los Que En Su Momento Fueron Niños Y Compraron Las De 375 Y Ahorita Ya Son Más Adultos Más Poder Adquisitivo Y Pueden Comprar Figuras Más Este Más Grandes Zonas Y Pues En Cuanto A Este Proyecto Claramente Cual Es El Target La Gente De Mi Edad Que Vivimos La Trilogía Original Y Que Colección Pero Pues Imagínate Que Tienes Ya Una Colección Como Llegué Yo A Tener De Más De Mil Piezas Porque En Ese Volumen Llegaron A Meter Producto Y Dices Bueno Y Ahora Que Hago Con Mi Colección De 375 Y Voy A Ahora Otro Rancor Más Grandote Y Que Hago Con El Anterior Pues Me Deshago Están A Los Jalones En Que No Saben No Acaban De Decidir Si Terminan De Completar Su Colección Chiquita O Le Siguen Con La Colección Grande Pero Fíjate Que Están Con Los Jalones Podrían Alimentar Cualquiera De Las Dos Con Con La Con La Franquicia Realmente Literal Tienen Un Mundo De Personajes O O Tuvimos Muñecos De Personajes Que Salían Un Segundo Dos Segundos En La El Wey Con La Oya El Ice Cream Maker No Y Hubo Y Hay Muchas Figuras Para Seis Pulgadas Ahorita Por Ejemplo Este Año Se Fijan Todos Los Anuncios Son Para Mandaloriano Y Por Que En Seis Pulgadas No Se Han Animado A Sacar Por Ejemplo Hicieron Un Jar Jar Deluxe Y Yo Me Imagino Por Ejemplo Elephant Mon Ese Podrías Venderlo Como Una Figura Deluxe Ajá Sería Una Chulada Con El Ponda Baba Y El Doctor Evans En Este Pero Bueno El podcast Se llama Marvel Legends Señores Ya Bueno Pero Estamos Tratando Yo Espero Que No Le Afecte Vean El Comentario De Daniel Córdoba Jamás Vi La Figura Hasbro También Háblele A la Rapada Bien Pues Vamos A nuestra Segunda Sección Favorita Estuvo De Diez La Rampa De Córdoba Háblale Lucila Mariscal Para Que Nos Háblale Lucila Mariscal Para Que Nos Promocione El Avión De Yeah Yo Bien Bienvenida Marta Villalobos Bienvenida Dale Como Bien Amigos Pues Vamos A La Segunda Sección Favorita Del Programa Spider Bears Confirmado Es Otra De Nuestras Secciones Ya Prácticamente Hasta Que Se Estrena La Película Estamos A ver Aquí Ya Poquito Adelantaron El Estreno Si Ahora Estamos Con Los Ingleses Y En Una De Diciembre Así Es 15 De Diciembre Si 15 De Diciembre Y Venta De Boletos El 29 Seguramente 29 De Noviembre Si Va a Haber De Medianoche Seguro A Los 12 Tengo Una Chica En Tiktok De Cinepolis Que Comentó Que No No Va Haber Una Función De Medianoche Las Funciones Van Ser Durante Todo El Día El Quince No Va a Haber Una Función De Medianoche Entonces Para Que Compren Sus Boletos Con Anticipación No Va a Haber Este Tipo De Funciones Especiales Entonces Nos Vamos A Tener Que Chutar La Película Muy Temprano Para Evitarnos Spoiler No Hay Funciones En La Mañana Creo Que A partir De Las Dos Empiezan Por La Si 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 Ya Regularon Ahí También Esa Parte Porque Recuerden Que Ya Tenemos Hasta Conciertos Ya Tenemos Multitudinarios Ojalá Que Abran En La Mañana No Si Me voy Feliz Ojalá Si Mira Dice Aquí Papu Alfred Según Cinemex Iba a Tener Función De Las Cero Horas Pero Cinemex Sigue Cerrado No No Aquí En CDMX Ya También Ellos Anunciaron La Preventa De Boletos Yo Creo Que Voy A Acabar Viéndola Ahí Porque Si Se Les Vuelve A Caer A Cinépolis El Servidor Como En Endgame Que No Se Podía Comprar Boletos Y Los Boletos De Hasta 5000 Pesos Jamás Se Me Me Acuerdo Si De 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 En Un Cinemex Nosotros Ibamos Saliendo A Las Dos O Tres De La Mañana No Recuerdo Y Otros Iban Entrando Abriendo Una Función Para Después De Las Doce No Se Que Pero Con Esos Si Hubieron Hasta De Las Tres De La Mañana Mira Dice Un Comentario Comentario De José Alejandro Que El Crew De Marvel Legends México Oficial Se Disfraza De Los Siniestros Para Vergarse A Un Vato Disfrazado De Spider Man El Paquito Ya Tiene El Guapa También En Galería Guapa Yo En Santa Fe O Word El Dani Dice En Santa Fe Y Con Un Salmón Siguiendo Con El Con El La Línea Del Programa De Hoy Pues Resalta Que En La Semana Salió Esta Imagen Que Supuestamente Es Parte De La Reseña En Un Cine De Alemania Que Van A Poner Oficialmente Para Anunciar La Película Y Alguien Se Tomó La Molestia De Hacer La Traducción Al Inglés De La Que Podemos Ver Que Aparentemente Esa Descripción O Esa Sinopsis Indica Que Spider-Man Además De Estarse Dando Sus Vergazos Con Sus Villanos Va Tener Que Lidiar Con Otras Versiones De El Mismo Entonces Parece Que Alemania Nos Está Spoileando Spider-Verse Confirmado Con Ajá Sí Exacto No Si No Soy Patricia Le dice Lo Dice Aquí Alexis Córdoba Típico Te Escapas Del Trabajo Para El Cine Te Encuentras A Tu Jep En La Yo Tengo Una Anécdota De Eso De Un Sobrino Que No Digo Su Nombre Estaba En La En La Escuela Naval We Y Se Supone Que Tenía Que Quedarse De Encierro Y Se Peló Para Ir Creo Que Fue Una Navidad We Y En El Avión Iba Su Supervisor No Corrieron De la Escuela Al De 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 Y De Un Pequeño Reactor En Las Imágenes Con Electro Y Me Parece Que En La Semana Variety Sacó Imágenes En Alta De De Estos Personajes que salieron en el último tráiler, entre ellos vemos un acercamiento a cómo se va a ver el lagarto, que según yo soy un poquito más robustito que la película en la que lo vimos originalmente, y efectivamente parece que Electro trae un rector art dentro de su indumentaria Sí, en los spoilers ya se había manejado esa teoría ¿Y cuál rector? Creo que es el de la segunda película, porque se ve medio rectangular pero sí Sí, ya se había comentado en filtraciones ¿O sea, el rector con el que se hunde el octopus en el mar? No, no, no El rector trae un corazón de Tony Stark ahí en su... Ya sabes que no puede faltar Tony Stark ahí en los enemigos de Spider-Man Ahí sí, pero como poros, ¿qué tiene que ver? Ahí te llevo No cuestiones y voy a ver la película de los cientos de Spider-Man, papá Pero, o sea, es que sí es como el meme de Tony Stark me cortó la luz y ahora lo quiero matar Exacto Es eso Es eso realmente Bien, pues algo más del Spider-Man, pues ya casi se acerca el momento, ¿no? Ya se acerca el momento ¿En cuántos programas? A ver... No, pues sí hay bastantes, ¿no? O sea, casi todos llevamos como una rachita como dos meses preguntando a Spider-Man Así que es para... Cuatro programas Y para contarles si conseguimos boletos o no va a ser en el siguiente programa En el siguiente programa ya vamos a saber quiénes fueron... Ay, papá Sí Oye, pero falta un siniestro, ¿no? Falta un siniestro, pues se supone que es misterio Aparentemente Y se supone que es Venom, ¿no? Y díganme ustedes... Ah, eso iba a decir Es que sí, una insider Y dijo exactamente eso Que, o sea Venom sí va a salir Pero no en toda la película Va a ser una parte en específico Pero, supuestamente En la parte en la que él salga Va a tener bastante impacto Tanto en la película En su resultado Como en próximas Sí Órale Sí, no fue de a gratis Lo de Venom El post-credit de Venom Spoiler Ándale Perdón, no les avisamos Ahí sí les pueden poner La notita de spoiler Los amigos de spoiler Para que quien no quiera No lo oiga Porque los que ya se echaron en el vivo Ya, se lo chutaron Y ahí, lo que dice Rafa Laguna Yo sí O sea Yo, o sea Mi corazón me dice que ojalá sí Pero siento que no No se va a cumplir No Yo también Yo también Yo también Yo también No creo que no No, que salga Al Venom eso la verdad Yo sí lo veo re dudoso Pero lo veo Igual yo No, no Venom O sea Que salga el El Toby y el Andrew Ay, papá Estás bien Es una niña de temblor Y no te hincas, papá Estás bien No ves Estás bien Estás bien En temblor Y no te hincas Por la Por la no emoción Y creo que no Creo que a la manera Se nos va a cebar Ay, no Haces bien Sí, haces bien Es que viene de caído Porque se le ha cebado Tanto a su maestro Que ya No cree en nada Ya no cree en nada Aparte Ya no cree en nada Si no salen No te decepcionas Y si salen Te llevas una muy chida sorpresa Exacto Filosofía de vida Teyo Ya lo puse en mi mundo Mi hijo Mi hijo me va a tener Que sacar cargando Del cine Cuando me emocione Y me desmaye Si me desmayo No me saquen Del cine Uno que pone Atrás No, ayúdenme Me bajo la presión Ojalá no tarden Los monos De De los villanos De esta película Así como están Tanto a los monos De Hawkeye Para meter el tema Exacto Hablando de Hablando de estrenos ¿A qué hora empieza Hawkeye? Dos de la mañana Dos de la mañana Dos capítulos Dos horitas Hijo No, yo casi me lo voy a echar En la mañana A ver A ver Para Para Sandman Para Weeble King Pink Bears Confirmado Yo creo Que si va a salir Al final De esta serie Ya tenemos Ayer la hijada Tenemos A Echo Justo estaba yo Retomando el tomo Este que sacó Televisa De Hawkeye Y si sale O sea No es el villano Principal Pero si sale King Pink O sea Está como Yo creo que van a tomar Más o menos Esta historia Donde Hawkeye Tiene problemas Con una banda De Delictiva Como Un macho Los on a cap Ajá Y pero Detrás de ellos Si hay de pronto El King Pink O sea Si está arriba Entonces Puede ser que salga Como dice Este Bubu En algún capítulo O lo mencionen O algo así Y puede ser Y Moco Que es la que va a interpretar A Echo Seguramente Debe de tener Por ahí Alguna Alguna línea Que mencione Al King Pink Pero yo siento Que si va a salir Presencialmente Aunque sea Unos segundos 80% Porcentaje De confirmación En Netflix Dice Rafa El palafoxometrón Yo lo que escuchaba En la mañana Es que O sea Que por ejemplo Puede ser O en la serie O sea Con King Pink Pero en la de Spiderman Que puede ser que si salga El actor este De Matt Murdock De Matt Murdock Pero creo que todavía Por derechos En el cine No O sea No podía De Matt Murdock Y el Creo que en la que Su participación Que siguiera Y ahora si Podría ser Dead Devil Algo así Escuché en la mañana Igual ahorita Hay tantas teorías Y tantos Dimes y diretes Que Mira El actor Charlie Cox Seguramente va a salir Porque la regó Por ahí Un este Uno de los de doblaje De Creo que fue de Chile Creo que si Fue de Chile El Que hace el doblaje De Charlie Cox Confirmó Su actuación Para Hawkeye O para Spiderman No Para Spiderman Como el wey Que decía Este Quicksilver En España Que también dijo Ay voy a regresar En WandaVision Lo mismo Estúpida Idiota Sí Elillo pocha El niño pocha Era Ahora Hay que estar bien Consciente Si la gente Debe estar también Bien consciente Marvel está tratando De darle pie A los New Avengers A las versiones Bueno a los chicos Que van a tomar Supuestamente Algunas posiciones O el manto De esos superhéroes Y al menos Estos dos primeros capítulos Por lo que dicen Los que ya han hecho Sus reseñas Se sienten un poquito Más centrados En Kate Bishop Recordemos que Kate Bishop Es la chica Con habilidades de arquería Muy similares a Hawkeye Que es Esta Kitty Este Steinfeld La que la va a interpretar Entonces Si ahorita sentimos Un poquito ese pop En ella Yo creo que Valdría la pena Darle chance A la serie Para que se empiece A centrar también En la temática Que trae Hawkeye Porque también Trae su propia historia ¿Cuántos capítulos ¿Cuántos capítulos va a tener? Creo que son seis Seis Ah, es la más cortita Hasta ahora creo Es que yo creo que Queda como para que Se estren Spiderman Cuente la semana ¿Cuántos capítulos va a tener? Fueron seis, no? O sea Sí, también El último Se estrena Cuando se va a estrenar Spiderman Entonces Quién sabe Si ahí Vaya a traer algo De Nueva York No, yo creo que Nada más es para que No pase Desapercibida Ajá Sí, para que En el capítulo final Tenga impacto Y seguramente En el capítulo final Como decía aquí Roberto Ochoa Pues va a salir Yelena, ¿no? Que a Yelena No la echaron a andar Con el final De Black Widow Donde le dicen Este fue el que mató A tu hermana, ¿no? Y sale ahí La foto de Dios Hawkeye Así que No Sí, en el reparto Incluso No te equivoques Mamacita No vengas Hay que quitarnos A Hawkeye Ya la La buena Florence Ya aparece como Como Black Widow En el reparto Así es ¿De la serie de Hawkeye? Sí Ajá Mientos, mientos Como buena viuda Oigan Y hablando de Hawkeye Yo oigo que O sea La chava esta Yo no la conozco ¿En qué otra cosa sale? Transformers ¿En la de Mark Wahlberg? Ajá No Kate Bishop Esa es la de Bumblebee Kate Bishop Ajá Bumblebee Y antes fue la voz De Spider-Women La del Spider-Verse También También salió En una película Precisamente Donde sale Este Nick Fury Bueno, el actor Sale esta La clase de la Phoenix En la última De los X-Men Que era sobre espías Precisamente Entonces sin querer Ya se había encontrado Con un Nick Fury En el pasado Y también protagonizó Junto a otro chico Este de los juegos De Ender No sé si la vieron Una película medio espacial Ella era Petra La copiloto Del protagonista Ah, ya De hecho Esta chica Hasta allá Tuvo nominaciones Al Oscar Como mejor actriz De reparto Y en los premios BAFTA también Globos de oro Pero no recuerdo En qué película Míralos La Flores O la Stanfield No, la Stanfield Ah, porque la Flores Push también O Pug No sé cómo se pone Ese apellido No recuerdo También esa chava Ya tuvo creo que Una nominación O incluso ganó Un premio Por una Midsommar Exactamente Creo que fue por Mujercitas La que mencionas Los premios Ajá Sí, me parece que sí Es súper Súper agradable Esa chica Hay un video de ella Que les recomiendo Buscar No sé si lo hizo Desde los que produce Vogue Donde la ponen A probar Desayunos típicos Británicos Está buenísimo O sea, aparte de que Aprendes la gastronomía Medio rara De los británicos Que la verdad Es muy rara Su platillo típico Es moronga Con Bueno, perdón Este, morcilla Con huevos estrellados Y frijoles Y te lo juro Se llama English breakfast No suene tan mal Pues, o sea Tú desayunarías Un plato de morcilla Con un huevo estrellado La morcilla Es como la moronga Es la moronga europea Vaya Es una salchicha Con sangre Nada más que no lleva Hierbas Ni nada de eso Y es típica Se utiliza en la fabada Si hay lo que Lo que desentonaría Un poquito Sería el huevo Pero no suena Y frijoles O sea, te digo Es rarísimo Nada de que una Coca-Cola No te ayude Por supuesto No, pero Ay, perdón Pues ya el crudo Chequen ese video Está buenísimo La verdad O sea, un atracón Y como ven Creen que Que vaya a haber monos De Yo creo que sí No, un Tupac al menos Cuando menos de ellos dos Sí Ellos dos tienen que ser En una wave Así al estilo Con el que metan a Sylvie O sea, como lo que hicieron Con Sylvie, pues No, no, que lo cuelan De tener Sí, yo creo que sí Va a haber wave Yo creo que le dan En un repaint De la Kate Bishop La versión cómic Ay, ojalá Ah, la del Tupac Estaría bueno Sí, tenemos bastantes personajes Yo creo que sí Sí, este Es merecedor de una wave Tenemos, por ejemplo A la viuda negra No sé qué detalles Le vayan a poner ahora Tenemos a Kate Bishop Tenemos al Paladín A Ojo del Co Que no sé si vaya a ser Hermano de Hawkeye El este Tony Dalton Tony Dalton No sé si sí Va a ser su hermano No Si no, no sabemos Tenemos a Echo Y que ella también Por ejemplo Ya tiene serie confirmada Sí, yo creo que se van a esperar Hasta su serie Para que salga Y por ejemplo De los nuevos Vengadores Ya está la hija de Ant-Man Ajá La Casey Está ella Está el chavo Que sale en la de Winter Soldier ¿No? Ahí sale el que es Ah, el Patriot El Patriot ¿No? Sí Y los dos niños de Wanda ¿No? Ellos dos Sí Ya tenemos prácticamente Falta el hookling Que a lo mejor Se sale en Secret Invasion En Secret Invasion Yo creo que sí ¿No? Sí, se ve Ahí el armado Prácticamente Hace rato preguntaban De una figura Recomendable de Hawkeye El Select Que trae el perro Está muy padre Esa figura El que está basado En el cómic De Fraction Esa está muy padre Yo creo que Esa figura Si les gusta la serie Seguramente a lo mejor A como es Select Lo va a reeditar Porque en su momento Fue exclusivo De la tienda de Disney Pero sí está muy padre Ese Hawkeye Creo que trae Una rebanadita De pizza El perro Algo así ¿No? ¿Es ese? No, no sé No No, no trae O sea, trae el perro Pero no trae Ya una rebanada De pizza Pero el perro Está bonito Sí Sí, está muy bonita La figura Queda obviamente Alta con los Legends Como los Select Que son de humanos ¿No? Pero O sea Hace rato que preguntaban Así Y no se dejaron ¿Cuál podría ser Para ustedes De las Legends Que han sacado La mejor Hawkeye? ¿El retro podría ser? Yo creo que el retro El retro De la serie de Kingpin La verdad Aparte que está chueco ¿Versión cómic O versión MCU? Versión cómic Pues en general Versión cómic Sí el retro Sí Sí, porque el de la serie De Allfather La verdad Sí está bien chulo Ese Hawkeye Que dices Este De yo El de Select Sí, está muy padre Es que está igualito Al del cómic Y este ¿Cuál? ¿Cuál falta? El Select De Hawkeye Ah, ya Incluso el perro También va a salir En la serie Por cierto Ajá Le falta un ojo ¿No? Al perro sí O sea, en el cómic Le falta un ojo Sí, aquí también se ve Tuertito el perro La escena que sale Con los cuernitos Y de los del MCU Ha salido Aquel que fue exclusivo De Walmart Que venía para armar La base Donde se armaban todos Salió El del pack Donde venía El banner Y salió vestido de Este Pues de Ronin ¿No? Traje cuántico En el pack En el pack Ajá En tu pack Fíjate Pues si hay bastantes Figuras de Hawkeye Pues yo creo que La que vale la pena Es el Ronin Porque la del Multipack Y la de la serie De Walmart Si está Gachilla ¿No? O sea, de articulación Y eso creo que No es de la Articulación moderna ¿No? Y está la Ah, también la de Versión cómic Está la Que está carísima Donde no tiene Máscara No me acuerdo Sí, de la serie De No, de De Geek Bueno, una de esas Ese lo tengo yo Que Haz de cuenta Que siempre lo tuve Y nunca le di Hace mucha importancia Y luego vi que Pedían no sé Cuántos cientos de dólares Por él Y no, ¿por qué? Sí está Es que toda esa wave Está muy cotizada Toda esa wave Sí, horriblemente Por ciento Recomendable La La serie de De Geek Monkey Está muy chida ¿Está buena? Sí, sí, sí ¿Es animación o cómo es? Es animación A lo mejor Los primeros dos capítulos Son un poquito pesados Pero Va encrechendo La La serie Ahora Sí, está chidísimo A mí me latió mucho Si les gusta Este Tarantino Les va a encantar Geek Monkey Ok Y el Hawkeye Versión cómic De Toy Beast Todavía se defiende Sobre todo Por la flecha Que trae de Ant-Man Que creo que Es lo que más vale De ese mono Y les falta uno Como tiene el faldón Les falta una leyenda Este ¿Cuál? Una leyenda de figura De Hawkeye La de Toy Beast No, claro que no Es Hasbro La de Oldman Logan Esa no la mencioné Y también De aquel Tupac Es la leyenda El de Ronin Sí Ajá Está muy chido Pero no Sí O sea El Oldman Hawkeye O sea Sí Creo que es el mejor De Hasbro O sea El mejor Fue con el que iniciaron Esta parte De ocultar Las Las articulaciones La cabeza Que le puedes poner A cualquier mono Trae dos chollas Trae un buen De armas Sí Es el mejor Es el avatar Que traiste yo Exactamente Pues sí Les digo La Toy Beast Todavía se defiende O sea Fue del Con todo y todo Yo es de las focas Que todavía tengo Así Sí Sobre todo El arco Y las flechas Están El arco Está fenomenal Y hubo una De Marvel Select Que era igual El Hawkeye Pero con el traje clásico Que traía la flecha También este A la Es atraía Si no me equivoco A la Wasp En una de las flechas Ah sí Sí También fue exclusivo De la tienda De Disney Pues esperamos Que tenga éxito La serie Que yo creo que sí Y le haga justicia Con unas buenas figuras Se lo merece La verdad Sí A mí lo que me da Cosa Y o sea Si es De mis personajes Favoritos Del MC Y yo Es Que lo vayan a jubilar En una serie Y no en una película O sea Si es lo que se menciona Que sí Que él diga Como ya aquí acabo De pasar Digo obviamente Se ve que Disney Lo que quiere es que O sea Más super heroínas mujeres Y que esta chava Se quede con él Está bien Está basado en el cómic Pero este cuate Yo siento que Este es de los importantes Que no me lo vayan a jubilar En una serie ¿No? Pues es que también Ya está grande Sí Es que es lo que te voy a decir O sea Ya se le notan los años Y Bueno Yo estoy más viejo que él Pero Pues ya está cincuentón también O sea Ya la tranquiza Ya no Ya no la aguantan Acuérdate que también Fue uno de los actores Que tuvo Por ahí accidentes En la grabación De Endgame Sí Sí, sí, sí Es que parece que no Pero en los pequeños Estoncitos que hacen Sin doble Si se lastiman Y sus años Son los años Pregúntale a Tom Cruise Que ya no hacen Tus sustos Estamos hablando Que seguramente Cuando grabó la primera De Avengers Tenía 38 ¿No? La de Thor Sale por primera vez En Thor Ajá En Thor Tenía 37 38 años Ya estaba Ya es El primer Airborne Sí Es que en comparación Con los demás Que todos son más jóvenes Él era de los más veteranos Va con la edad De este Hoy ¿No? Del más rufa Lo que también Ajá También fue como un mito ¿No? Que decían Que porque lo tenía Justamente El chino Este El jefe de ellos Siempre lo ponía ahí Pero Pero es por el rectangular Más que nada fue porque El rectangular En uno de sus tantos Videos famosos Dijo ¿Saben qué? A mí me llegó el rumor De que va a venir Un Riders de Hawkeye Pronto Así desde 2018 Creo que lleva diciendo Que va a salir Un Riders de Hawkeye De que Ahí le dijeron Que por ahí Se venía Y pues Salieron las Riders De la Chicardilla El Cosmic Ghost Rider Y todo eso Y nada Creo que también Los comentó Paco ¿No? Pues este Uno de los Riders Comentó Ajá Si no Este iba a llegar Pues igual Con el lanzamiento De la serie A lo mejor Con el lanzamiento De la serie Así hasta que no Hay ningún anuncio Pumba Te lo sacan Así de sorpresa Nomás porque Y ojalá que no sea En su moto Más bien que sea En su En su navesita Clásica Ajá Seguro va a ser Esa cosa Seguro Porque la moto No Tiene que ser esa Moto no hay Si no Según yo Solo el rumor Era el justo Pues la La nave esa Que traía Como que No era un repaint De la moto De la Widow ¿No? No hombre O la de la Este La baronesa ¿No? Tiene la de G.I.I.O. Si lo sacan Capaz Si Pues ya la tienes Ahí hecha Que va a salir Con su traje clásico En la serie Dice Iván Ruiz No Hay una referencia Que Kate Bishop Creo que le enseña Como un papelito Como que está dibujado Ahí Como Si como un dibujito Así como de niños Que trae así El Hawkeye Pero con sus Con sus cuernitos A mí me latería Que saliera En alguna referencia Con el Paladín Que si saliera Con su Con su traje A mí si me latería Mucho El de Kate Bishop Si se parece bastante A su actuando De los cómics Que buena trama Si Muy guapa esa niña La verdad Si 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 Muy simpática Además Es lo bueno Es carismática Si yo no la conocía ¿Y las expectativas De la serie? Pues como el J.I.I. Diez Diez de diez Eso Igual diez de diez El que yo meto Hasta la cima Me cae muy bien El personaje En los cómics Me gusta Este Él me gusta Él lo sabe Y él es Y me gusta En mi cama Me gusta En mi cuarto Ah sí También es muy carismático El Jeremy Renner Yo me acuerdo Desde que La primera película Que vi con él Fue la de La de Swat Y él es el malo Precisamente Inserten al chavito Del Ox En el comentario Esa película Es medio malona Pero a mí me gusta mucho Cada vez que la pasan Me pongo a verla Ahí el El estrella Es el Colin Farrell Ahí salen Ok Y según yo El Hawkeye Tiene películas Desde niño Según yo Creo que tiene alguna Que se ve Desde que estaba morrito Hizo una Donde interpreta Jeffrey Dahmer Que no la he visto Pero dicen que está muy buena El adecinio de este serial Y esto Bubu Seguro Él estuvo nominado Por la de The Hot Locker ¿No? Sí Ah La de Hot Locker Está dos tres Está medio aburridona Pero hizo buen papel Por acá este Rafa Laguna Nos Nos comenta Nos corrige Pero Es Sword Master Sí pero aquí en México Le decían El paladino El espadachín Es el hermano ¿No? Es el mismo Sí Sí así es Sí o sea No es el paladino Que no se vendió Su figura Salió dice En Exterminio 2 Sale También le dieron Una estatuta En la película En la franquicia Esta de Burn De Jason Burn Ajá Que fue un fracaso Sí Iba bien O sea como que Un protagónico De él no ha aguantado Pero es muy carismático O sea Sí No Hawkeye Es lo que la verdad Lo mantiene En la mira ¿No? Fue la verdad Lo que lo levantó Sí Lo volvió Hansel y Gretel Ay sí Vampire Killer No Vampire Killer Fue Lincoln ¿No? Sí Sí la vieron Esa por cierto Yo la vi Porque no tenía Nada que hacer No 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 Es que la primera Que hicieron de esa serie Fue la de Abraham Lincoln Vampire Killer Ah sí Yo sí la vi Y luego hicieron Hansel and Gretel Zombie Killers O algo así Cazadora de brujas Cazadora de brujas No La de Lincoln No manches Está 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 tan cringe Que se los recomiendo Que la vean Que está buena así Sí güey O sea En serio En serio Pero bueno Y salió en una Con Amy Adams Que viene como De los espacios Ah sí Como Arrival Buenísima Es que ahí la película Se la lleva ella La verdad Con Jennifer Lawrence Sí En la de Una que sale Jennifer Lawrence Sale Christian Bale Ah la estafa La estafa La estafa americana Muy buen papel El que hace La hace de concejal O de regidor O algo así En Estados Unidos O sea de un político Diana H. Michelle También Misión imposible También salió Sí Ah es cierto Tipo de sus últimos Papeles Antes de De Avengers Sí Sí Antes de su mejor papel Como Hawkeye Eso Exacto Exactamente Lo quiero En mi cama Y qué dice Alex Qué esperas de la serie Si andas para ver Alex Sí Siendo por acá Estaba durmiendo Mejor di Estoy poniendo Estás publicando Estás poniendo No seas caro No no De hecho no El último fue hace Veinte minutos ¿Y qué fue? No no La verdad es que A mí se emociona La serie A Hawkeye Es uno de los personajes Pues no diré favorito Pero me gusta mucho Lo recuerdo Porque cuando inicié Con Marvel Era con el videojuego De Capitán América Y los Avengers Para Super Nintendo Me parece que Lo estuve jugando Y me encantaba Usar a Hawkeye Y la verdad es que Es un personaje Que me gusta Y espero que Así como Tello Que no le den un final Pues feo O sea Si no Retiren la serie Mínimo que lo hagan De manera así Chingona No No que lo saquen así Como a Black Widow Que la neta No me gustó Ese final ¿Qué esperas? ¿Quién? Tú, tú, tú Fíjate que de Hawkeye No tengo alguna expectativa Me gusta el personaje Pero no soy tan fan Sin embargo Por aquí había un comentario Que decía Que ya por ser El fin de año Pues debe de cerrar Con broche de oro No lo había pensado Hasta que leí el comentario Dije pues sí O sea Debe de terminar el año Con una serie muy buena Entonces Este Pues ya con las anteriores Que tuvimos de Disney Plus Yo sé que no me va a decepcionar Sin embargo No estoy tan emocionado Como para aguantarme ahorita A las 2 de la mañana Y echarme dos capítulos Yo creo que mañana tempranito Si me los echo Pero Pues sí Yo espero este Va a estar buena Seguramente Yo sí Yo vengo Yo vengo Encarredado ya de He-Man De Chucky Y ya Sigue No la puedo dejar A todas Uf Esa de Chucky No Sí Chucky ya Nada más Le falta un capítulo Que va a ser de De 90 minutos Con esa sierra También muy buena serie Yo estoy esperando Que ya la terminen De subir a A Star Para Para echarme la Seguida Chucky El muñeco diabólico ¿Le hicieron serie? Sí Sí Y muy buena Muy muy buena ¿Dónde la están pasando? ¿Star Plus? En No es cierto En Lulu Ah no No En Estados Unidos Creo que Si es Si es En Sci-Fi O algo así En Sci-Fi Y aquí es Mark Hammes ¿No? El que está haciendo La voz de Chucky No Es el actor Este El que le interpretó El original El Vlad Durif Vlad Durif Ajá Ya ya Es un actorazo Se cuesta Lástima Y te vas a llevar Unas sorpresotas Cuando vayan pasando Los capítulos La neta está hecha Con amor a esa serie Llevo tres capítulos Nada más Ya voy al ritmo Siete Y ya esperando La octava No me lo hubiera Yo imaginado Yo no soy súper fan De la saga Vi la primera Y me hizo gracia Y ya Pero este Pues ahora que la recomiendas Pues si Le voy a dar una Oportunidad Ahorita que termine De ver Westworld Bien Y Dani ¿Qué esperas de la serie? Pues mira He estado leyendo bastante Y más bien Perdón Viendo videos Al respecto De más o menos Como que viene Acomiendan que va a ser Un poquito muy a la Netflix Entonces No creo que nos decepcione Va a haber un cambio Como en la calidad Si bien las otras series Las sentíamos como películas Un poquito largas Seis episodios Ocho episodios Este es un poquito más familiar Creo que el punto de Disney Es hacerla como esa serie Que te recuerde la Navidad Porque precisamente Está ambientada En esas épocas Yo creo va a ser Un buen producto Sí creo que le vayan A dar conclusión a Hawkeye En esta serie Lamentablemente Pero Lo que más espero De la serie Es ver la entrada Que va a tener Kate Bishop La entrada Al universo Marvel Si está bien Ah sí Se lo he visto Ay que aclara Ay que aclara Y tu amigo Fabián ¿Qué esperas De las que Pues Como Casi todas las series De Disney No No tengo La gran expectativa Pero Pues Espero que entretenga Con que entretenga Ya Yo ya me doy Por bien servido ¿No te han gustado Las otras? ¿Ninguna? No Sí O sea Pues La de Wandavision Se me hizo así Medio que El inicio flojo Con dos capítulos Presiento que estos También van a ser así Dos capítulos Medio flojones Y ya Pues Por el medio De la serie Ya Se pone buena Le meten la carnita ¿No? Sí Pero Pues al ser una serie De introducción De Vision Pues Tampoco espero Gran cosa Va ¿Y tú Paquito? Pues yo lo neta Lo veo No Pues es X ¿Sabes? O sea No me emociona Tanto Está Está Pues órale Está ahí el Hawkeye No Es como yo siento Que es como la carnita Para que Veas algo En lo que Llega Spider-Man Pero la neta Sí se me hace No No se me hace Como tan grandiosa O sea Porque No hay como Ay pues Es más como Un rollo espías Y así Pero Pues no No me No me apasiona tanto Eso me gusta Ver madrazos así Potentes ¿No? Entonces pues bueno A ver que Que sale Pero la verdad Lo veo Lo veo un poco dudoso Y tomemos en cuenta Que es la primera vez Desde que Sacó series Que pegan Disney Que nos dejó Un buen rato Sin Sin una serie fuerte Yo creo que esta va a estar buena Sí Pues a ver Sí Yo creo que sí Eso sí Y por la edad Desvelarme Y así Pues sí Está complicado Pero Esperar Están bien chavos Ustedes Si respirar Ya nos cuesta trabajo Ándale Lucho por Por respirar Y vivir Pues mejor mañana Ya Yo se la voy a ver Hasta mañana Yo creo Los problemas De los spoilers Vendrán Ahorita ya Que comentaba Dani Con Spider-Man Y con el tema De las funciones Todo el día Y hay que ser muy inteligente Yo creo que ese día Sí Dos días De Facebook Sí Apagar Solo dejen abierto Geek Chronicles Para no perderse Espera Ahora eso sí No estás dormido Sí Sí Oye Luis ¿Y tú ¿Qué estás esperando De la serie? Yo Yo la verdad No soy mega fan De Hawkeye No te voy a mentir Del actor Sí De Jeremy Reiner Este Y Reiner Perdón Y la verdad Sí Creo que va a estar De más acción Cuando menos Los trailers Y los avances Que nos han dado Hasta ahorita Así la pintan Pero pues sí Que va a estar Como que con más comedia Incluso Yo creo que Yo la espero Cuando menos Que esté del nivel De Falcon En Winter Soldier Nada más esperemos Que al final No le metan El discurso patriótico Antirracista De que están acostumbrando Ya en todos lados Este Antisegregación Inviten a la pelona Hasta que quiten La política Vaya Y Eso fue lo único Que sí me surró Del Falcon Al Winter Soldier El speech ese Que se echó Al último Capitán América Sí Está bien Sí Pero o sea No sé Para qué aprovechan O sea Pero no es para eso No es el foro Vaya Sí me explico Son Series de superhéroes Güey No No metas política Y ese tipo de problemas Porque sí le dan Un down Al asunto Salud Gracias Salud Entonces Vaya En las otras No lo habían hecho Pero en esta Lo aprovecharon Porque es Afroamericano El personaje O sea Se siente forzado Que es lo que hemos comentado Muchas veces Hay momentos Para hacer esas cosas Como los que se arrancan En su discurso De agradecimiento Del Oscar Para hablar en contra Del gobierno Es más para eso Pero bueno Esperemos Que sí Este Que esté chido Que no pierda el ritmo Sobre todo Que luego es lo que pasa Si empiezan así Muy Dándole con todo Que tienen un bajón En el medio Pero bueno A ver qué sale Bien Oye Salman Tú comentaste Qué esperas de la serie Sí 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 Ya de hecho Ya les había comentado Fui después de Tello Va Va Sí Realmente 10 de 10 Hay que Estar hypeados Donde se Se coloca esta serie Cómo va Respecto a Endgame Por ejemplo No he visto ahí detalle De cuánto tiempo después Pero yo supongo Que tiene que ver Más bien después De la muerte De De esta De la viuda negra O sea Debe de estar A semanas A semanas de Endgame Después de WandaVision Fíjate que Que es buen Buen detalle Y a cuánto de los Eternals ¿No? Salga la manota O simultáneamente O simultáneamente O en el spoiler Puede ser ¿No? A ver A ver Dicen aquí Iván López David Armando Dos años después De Endgame Según lo que dicen ¿Tanto tiempo? José Alejandro Igual dice Mucho Sería como ya El mayor salto ¿No? Se esperaron Dos años Para anunciar En la tele Que lo andan Persiguiendo Nos esperaron Dos años Para celebrar La navidad ¿No? Además Sí Debería ser De inmediato Pero pues bueno A ver Se supone Que él apenas Va a regresar A su vida Normal ¿No? Después del Del funeral De Iron Man Sí Mira todos Coinciden aquí Paco RS Roberto Ochoa David Armando Dos años después De Endgame Es un anime Bien pues ahí Está Bien pues Algo más amigos Ya para irnos Algo más Que quieran comentar De hockey Ojalá nos cancele La importante intolerancia En este podcast Sí Oye sí Hoy no fuimos Inclusivos No eh Pero pues en ningún Un momento fue Discurso de odio Nada más dijimos Que la táctica De propaganda De Hasbro No es la correcta Que no conocen A su tarea Y que los negros Que el Capitán América Negro Que no sé qué Fíjate Cómo pones Cómo pones Otra palabra Que no dije Condenado Dije afroamericano Güey Muy cuidadoso En ese sentido Y no dijimos Y no dije Lesbiana Dije no binaria No dijo No dijo La n-word No dijo la n-word No dijiste eso Pero alguien más dijo Si funen a alguien Que sea Geek Chronicles Políticamente Correcto Que lo funen Por capitalista La verdad Señor Facebook Ahí por favor A los mexicanos No nos clausuran Tanto por decir Negro A los güeros gringos Sí Cómo no Yo un amigo Por decirle Es que Traes el cabello Chino Silenciaron Treinta días Ah bueno Pues sí Yo en alguna ocasión No ya no me acuerdo Qué fue lo que puse En una de las últimas Peleas del canelo O sea Pero no ponían Nada de En contra de los árabes Ni nada por el estilo Ah yo dije Le pega más Madrazos Mi esposa Que el turco ese Creo que puse Y mierda Cancelaron Un mes No mames Fueron como dos días Te lo juro Sí O sea Pero en ningún momento Dije Se vayan a la goma A los turcos O su religión O nada No tenía nada que ver Con eso Pero sabes Que aprendí La siguiente vez Puse algo Todavía más leve Que eso Que no tenía Nada que ver Con ni odio Pero ni remotamente Y sí apelé Y sí me dijeron Ay usted disculpe Perdón Fue un error De lo juro Sí A mí no me han retachado Ni una Ni a mí No pues yo sí Porque ahí sí La verdad Estaba completamente Fuera de Haz de cuenta Que era un Un Grupo de Facebook Donde hacían Una pregunta De No sé ¿Cuál es la película Que has visto más veces? Ya no me acuerdo Una pregunta estúpida Y el título De la película Pues tenía Alguna palabra ahí ¿No? Y trángale No es que el discurso De odio No espérame tantito Ve la publicación Y ve el El contexto Y ya me dijeron Ah sí usted disculpe Perdón Estamos tratando De mejorar Porque si no Y si me iban A chutar dos semanas Porque te las guardan De quien sí Son como tu mujer Mano ¿Te acuerdas Hace dos años Que dijiste En seis meses Te las perdonan Bueno para eso O sea Puedes decir Pero es un resto De tiempo Dije No sáquense Entonces si apelen Aunque te digan Que no Pero En YouTube No hay silenciados Son noventa días Son noventa días Oh la renta Es un trancaso En YouTube Sí Ahí apelas Y les vale Noventa días Alex Parías Sí No Imagínate Tengo la cuenta De mi esposa Y otra cuenta Por allá No hay pedo Órale A poco Chinaski No te habías dado cuenta De la Ahora sí que De la cuenta De la esposa Es que tiene tiempo Tiene tiempo Que no lo Que no lo Correcto No insulto No hablo No comento No peleo No yo ya Un angelito En face Sí Hasta te pones A ver las explicaciones A los troles No Sáquense Bien amigos Pues vámonos Viendo Para Vamos a sanar Un poco de energía Para Hawkeye ¿No? Ay sí Así es Ellos ya está pegando El póster De Jeremy Renner Ya Ya arriba de su cama Ya lo tiene Ya Sí Para dormir Bien Jeremy Pues vámonos Paquito 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 Despídase Ya está tomando Está en silencio ¿O no se ha dado cuenta? ¿Ese durmió? Está muteado Le fue a secundar El cabello Bueno Bye ¿Qué decían? ¿Qué decían? Es que no ¿Por qué decían? A mí primero Estás acá ¿Dónde? Pues es que Papá Pues es que Yo fui al baño Acaba Pues dije Bueno Ahorita va a andar Saliendo gente ¿No? Y ahorita vengo Y ya Me toca al final Pero pues no Eso que escucharon No fue rechinido De una puerta Ni de Fue la panza Ni de masilla Fue la panza Fue la tripa Sí Pero bueno Banda Ya se la saben Un placer aquí Andar cotorreando De estas series ¿No? Que se aproximan Y de los rumores Aunque no ha habido Tantos monos Porque bueno Claro Hasbro se ha visto Un poco codo Pero ya tendremos Un maratón pronto Así que Cuídense Se las lavan Se rifan Ok Dice aquí Rent Barcelona España Me pueden felicitar Fue mi cumpleaños Amigo Rent Felicidades 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 Fue cuando Ojalá Ojalá que le hayan dado Mucho plástico En estos días Pero felicidades Sí Bueno Bien 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 Pues amigo Alex De The Geek Chronicles No pues un placer Estar acá A ver si estoy igual La próxima semana Hablando de los monitos Rápidamente Yo creo que se están Esperando a que pase Lo que es Spider-Man No Way Home Para empezar a anunciar Monos de nuevo Porque este wey Del Dan Jun Puso en su Twitter Creo que fue wey De hecho Que en diciembre Iban a llegar nuevas cosas De Marvel Legends Así que yo quiero creer Que estén esperando esa fecha Y pues bueno Un gusto estar con todos Nos vemos en el próximo podcast ¿Cuándo empieza El Black Friday? El mañana de hecho Entonces ya estás listo Claro Eso Voy por mi café y todo Mi Red Bull ¿Mañana? ¿No será el viernes? Formalmente es jueves A la madrugada De hecho me acaba De llegar un correo Que empiece jueves A la madrugada Oh va Ya contrató a cinco Un palumpas más de hecho Ya Bien Tello Ya veo a la pobre Zelda Cómo la ponía Gracias A todos Pues Demos la bienvenida A Hawkeye Y aquí decía Que falta la pregunta De cada podcast De Tello Pero ya perdió la fe Sí Yo estoy en un 60% Aquí A que es el Spider-Verse Pero bueno Hoy no tenemos invitado A quien preguntarle Pero me pregunto a mí mismo Y me trato de desengañar 60% Ya es que Puedes darle tu maestro Para que se le Levante el ánimo Al muchacho La verdad Que sí Amigo Fabián Muchísimas gracias Por estar en los controles Que ya Aquí más o menos Vi un poquito Pero sí Nos falta más experiencia Amigo Despídase Pues gracias A todos los que nos acompañaron Que nos Aguantaron hasta este punto Un saludo ahí También a los Que faltaron De parte del crew Ahora sí Creo que Fueron Fueron muchos ¿No? Sí Faltaron El buen Tony Paco Ramos Fer Fer Palafox Pepe No está Pepe Por si le da Tranquilo todo Gracias a todos Un saludo Saludos Saludos para ellos Amigo Danny De Geekland Corps ¿Se andas Danny? Estás en mute Estás en mute Ah sí Estás en mute Te ve al micro Fue en mute Sigue de nuestro gusto Otra vez ¿Qué pasó? No Sí Se fue Se fue Sandman ¿Quién falta de space? Ese más Luis Luis Yo Salen chicos Nos vemos Porque ya Este queso ya pasó su curso Ya va por el duodeno Así que ya Perdón Se me fue el audio Según yo estaba hablando Se te fue la carne Como a la serie de Hawkeye No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Les 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 Ok Este Les agradezco muchísimo Fue un placer otra vez Haber platicado con ustedes Con todo el público Que nos escucha Ya sea ahorita En el futuro Ya saben Disfruten Hawkeye Compártanos Lo que creen Que va a pasar después Al parecer Nos va a dejar satisfechos Eso espero Lo veo con muchas ansias El 29 recuerden Que es la preventa De Spiderman Entonces tengan a las manos Sus tarjetas Compren sus boletos Compártanos ahí en el grupo Para saber Quienes van a ser los afortunados En ver primero esa película Y pues nos estamos viendo La siguiente semana Bien todos Amigos Sandman Pues señores Como Cada ocho días Cuídense mucho Sigan Con todas las precauciones Y su cubrebocas En lugares públicos Para que lleguemos Todos sanos A ver Spiderman No Way Home Bien amigo Y pues Alguien faltando ¿Verdad? Ya fuimos todos Luis Hasta luego Que disfruten Hawkeye Si la van a ver Ahorita o mañana Nada de spoilers Y mucha suerte En la compra de boletos Ojalá que alcance En buenos lugares Porque eso de verla En primera fila Está del nabo Saludos a todos En la próxima semana Adiós mediante Gracias a todos chicos Bien Entonces muchísimas gracias A todos que nos aguantaron Hoy es tempranito 12.20 Pero hay que guardar energía Para ver Los primeros dos capítulos De Hawkeye Muchísimas gracias Ya saben que A ver si ya al ratito Pueden descargar De Spotify Ibox Y Google Podcast Y en YouTube Yo creo que sí También ya estará Aquí mañana Y Cora Creo que ibas a decir algo No Se arrepintió Pero bueno Unos últimos comentarios Saludos a Cora Déjala participar No seas gacho No quiere A ver Andar de ranchera La Cora Ya vimos Él está así Les está haciendo cosquillas Saludos Saludos Cora Eso Cora 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 Nos van a cancelar Ahora sí Nos van a cancelar Sí Nos van a cancelar Aparte machistas No No Qué bárbaro El programa Vámonos Ya vámonos El programa No es antiprogre Sí wey Antiprogre Que Tello Ya pida su devolución En Toys for Fans Daniel Córdoba Saludos a la rapada Buenas noches A todo el crew En Barcelona España No deben cancelar Nada se habló Lo que es José Alejandro Pues según conecta Con No Way Home Aunque está raro Ya que No Way Home Debería ser a finales De 2024 Mientras Hawkeye Para las cuentas Es en 2025 Correa en Barcelona España Guardando respeto Iván López Lord Publicidad El Geek Diana Michelle Que Luis no ponga pretextos Que ya lo cancelen Víctor Sustercic Lord Norbinario Daniel Córdoba Lord Lencho Entonces ¿Quién se va a llevar El nombre de Lord Intolerancias? André López Moranco ¿Cuántas dudas de su existencia? Uno El Spider-Verse Dos Que Estados Unidos Tenga gastronomía Iván López Lord Chokis No Binarias José Alejandro Faltó la pregunta De cada podcast Ya la había comentado Simón va a esperar A diciembre Como lo hicieron Con cierto personaje De Ghostbusters Supongo Y Javier González Y el Palafox Saludos para el buen Fer Daniel Córdoba Buenas noches Saludos a todos Dormarse Que los visita La rapada ¿No? Si que me miedo Ya van a dormir Javier González Y el Palafox Rafa Laguna Por cierto Vieron el guiño Que le hicieron A Lord Cortinas En Etermas Cuando Icaris Habla de Superman Osvaldo Cervantes Dice Dani Que buenas noches Que le falló su micro Diana Michelle Descansen Buen podcast El de hoy Iván López Descansen Y suerte En la pregunta De Spiderman Papu Alfred Que buenas noches Aventaron Saludos Y bendiciones Para todos Alfo de Yarim Buen podcast Muchas gracias Y que pasen Buenas noches Para todos Y galletas Para Luis Iván López Descansen Y disfruta Tus chokis Luis Víctor Tanta tolerancia Hoy Y eso que Tony no pasó El estado Si no vino Tony Saludos Para el buen Tony Andrés Abander Polanco Uy Diana Michelle No lo dejan No la dejan No, no quiere Iván López Pues es que aquí Hablamos de Carnes en Hawkeye Y así Por eso no lo dejan Ya se van a Chapolinera Chinaski Paco R.S Buenas noches Que suenen Con sus maestros Hulks Hulks Andrés Hulks Como que Nuestros rucos Argentinos Buenas noches Cuídense Y pues si Ya está aquí Vieron todos los comentarios Muchísimas gracias Y nos despedimos Nos vemos Nos escuchamos En el siguiente Este es el podcast De Marvel Legends México Oficial Más de ¡Gracias!